Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Dura. En el día de hoy tengo a Ney Díaz, autor de las 12 preguntas y un emprendedor local muy exitoso. Este episodio llega a ustedes gracias al Banco Popular. Ney, gracias por venir. Antes que empecemos a grabar, tú me diste autorización para tutearte antes de grabar el episodio. Porque recuerdo que cuando tuvimos hablando, de una vez me echaste un boche ahí por mi formalidad. Es un asunto de crianza. Pero si tú me das lo verde, pues. Licencia. Muchas gracias por venir. No, gracias a ti por la invitación, de verdad, muy contento. Y muchas gracias por enviarme el libro. ¿Te gustó? Sí, sí, lo leí entero. Y eso, fue esta misma semana. El libro es bastante fácil de leer, pero también te mantiene pegado. Sí. Sí. Tú sabes que yo, siéntote franco, yo dije, bueno, porque esta semana ha sido para mí muy intensa. Cuando llegó el libro, yo dije, bueno, déjame, antes de sentarme con él a hablar, déjame ojear el libro rápidamente. Para por lo menos tener una idea del libro y cuando nos sentemos a hablar, pues, poder fluir. No lo pude ojear. Yo lo leí detenidamente, palabra tras palabra. Me leí el libro entero. Bueno, pues yo espero que tú me digas. Ahora, en la página 25, en el párrafo 3, tú dijiste tal cosa. Me puede tirar mi gancho. Me puede tirar mi gancho. Tú me lo vas a tirar a mí, porque tú lo tienes más fresco todavía. Sí, no, pero de verdad, me gustó mucho el libro. Vi ahí como una buena mezcla de cosas que he leído desde el punto de vista del liderazgo, desde el punto de vista de relaciones interpersonales, mezclado con filosofía estoica. Sí. Está que de verdad bien interesante. No, sí. Esa ha sido la retroalimentación que he recibido. Y creo que es un libro que cualquier persona que lo lea, independientemente si ha leído mucho, si ha leído poco, se va a llevar algo positivo. O sea que de verdad te felicito. Te imagino que eso era lo que tú querías cuando te propusiste escribir el libro. Así mismo, gracias a Dios. La verdad que es un libro que ha tenido una acogida que ni yo me la esperaba. ¿Hace qué tiempo salió? Mire, ese libro salió en septiembre del 2019. O sea que salió seis meses antes de que nos fuéramos a la pandemia. Estaba prácticamente en proceso de despegue cuando vino la pandemia y dije, bueno, pues ya no se va a vender un libro más de esto porque ya la gente está en otro huey, con otras prioridades. Y para sorpresa mía, ahí fue que el libro realmente tomó mucho agua. Y yo creo que la gente primero tenía el tiempo para hacer introspección. Sí y no. Sí y no. Porque en la pandemia vimos dos extremos. Hubo gente que dijo, bueno, déjame aprovechar este tiempo para yo crecer. Para yo aprovechar que tengo tiempo de ocio para aprender nuevas habilidades, para leerme el libro que no ha terminado. Hubo mucha gente que lo vio de esa manera. Hubo personas también que dijeron, no, yo voy a beber, yo voy a ver televisión, yo voy a ver como una vacación esforzada. Y hay una tercera categoría que no la iba a mencionar, pero me llega a la mente. Y es los papás que tenían niños chiquitos estaban esclavizados el día entero. Desesperados. Con el cuidado de los niños, con que los niños cogieran la clase online, con el trabajo, que literalmente yo conozco un par de padres como esos que tuvieron al borde de la locura. De la locura. Sí. No, pero yo tuve suerte, yo tuve suerte que mucha gente, vamos a decir, yo tuve, seleccioné o me seleccionaron los que estaban en esa necesidad de introspección. Porque la verdad que el libro tuvo mucha demanda en esa época. Nosotros tenemos una tienda virtual de libros en mi empresa. Y pues obviamente eso facilitaba también que la gente pudiera adquirir el libro. Y la verdad que es un libro que ha estado todo el tiempo... Y yo lo vi digital en Kindle también. Está en Kindle, está en inglés también. Ah, sí. Está en Kindle, lo tradujimos al inglés también. Ahora recientemente tengo, bueno, ya di la primicia, firmé un acuerdo con Script para llevarlo a audiolibro en inglés y en español. Ellos van a correr con todos los gastos. Eso para autores en español no es muy común. Y para autores de origen latinoamericano en un libro en inglés tampoco es muy común. O sea que me siento muy contento de que todavía el libro, transcurrido el tiempo, todavía sigue reinventándose. Qué bueno. O sea que nada. Yo en el libro vi cómo había mucha influencia en cada capítulo de tu propia experiencia de vida a raíz de tu empresa y de todos los speakers con los que tú has tenido la oportunidad de compartir a lo largo de los años. Y por eso hoy tengo mucho interés en conocer un poquito más. Porque ya el libro yo me lo leí. Podemos hablar más. Tengo cosas que quiero preguntarte sobre el libro. Vamos a entrar ahí. Pero no sin antes. Conocer un poquito sobre Neidias. Me interesa conocer tu trayectoria, cómo surge tu empresa y lo que se ha venido dando con el paso de los años. Bueno, la verdad que hablar de uno siempre es difícil. Sí, es súper incómodo. Mucho menos de manera abreviada para no hacerlo muy extenso porque también ya son unos añitos que yo tengo. Vamos a hacerlo... ¿Qué edad tú tienes? 52. Ok. 52. Vamos a hablar de la mitad para acá, de los 26 para acá que tú crees. Fair enough. Yo llegué al país en el 95, luego de hacer maestrías y posgrado fuera del país. Me fui, en ambos casos me fui becado. En el caso de España... O sea que fuiste buen estudiante cuando joven. Yo fui un muy buen estudiante pero que se la buscó bien también para la beca porque la verdad que siempre hay que poner de tu parte para... Estamos hablando de hace 26 años, no habían todas esas facilidades que hay ahora y pues logré tanto del gobierno holandés como del gobierno español conseguir becas. En el caso del gobierno español fue una beca parcial para estudiar en España y cuando llegué a República Dominicana pues gracias a Dios tenía un trabajo ya... Ya llegó un domingo, estaba trabajando el lunes fruto de una empresa en la que había trabajado en el verano a mitad de mi maestría que por lo visto pues quedaron gratamente impresionados con mi trabajo y me dijeron que desde que yo llegara al país pues estaba contratado. Y ahí empecé a trabajar en el área de proyectos, en el área de... en el área financiera y luego de eso pues pasé al sector vamos a decir de seguros médicos igual a las médicas. En el 96, yo llego aquí en el 95 en verano, en el 96 se me ocurre en octubre pudiéramos pudiéramos dedicar la mitad del podcast nada más a hablar de ese... de dónde se me ocurre y cómo surgió esa idea. Yo daba clases en la universidad, yo llegué en el 95 y empecé a dar clases en la universidad prácticamente de una vez y se me ocurrió la idea de organizar un seminario, un primer seminario. Contacté a un amigo de España precisamente que conocí durante esos dos años que yo estuve, que era profesor también y le dije vamos... vamos a hacer lo siguiente. Tú vas a venir al país, yo te invito al país a dar este seminario. Si nos va bien, estas son las condiciones. Si no va mal, yo me comprometo a cubrir todos y absolutamente los datos asociados a tu viaje. O sea, que te vas a dar un viaje gratis al Caribe. Y él pues aceptó mi oferta y el resto ha sido historia. O sea, al final de cuentas pues terminé teniendo una empresa que creo que es un referente, una empresa icónica en todo lo que es el desarrollo y la capacitación y la formación que es Intras. Tiene otras empresas hermanas, Skills, otra empresa que se llama Sumi también, tengo una revista que se llama Gestión. Y pues definitivamente ha sido un recorrido muy gratificante. No, y sin duda alguna tú tienes una vena emprendedora muy marcada porque no bien había llegado al país, ya estaba teniendo emprendimiento, dentro de ese emprendimiento han surgido tres o cuatro emprendimientos más. El libro es una forma de emprender también. Así mismo es. Yo tengo una filosofía muy particular sobre ser emprendedor. La gente asocia mucho ser emprendedor con tener negocios, tener empresas. Para mí, yo conozco mucha gente que tiene negocios y tiene empresas que no son emprendedores. Están prácticamente haciendo lo mismo desde los últimos 20 años en una zona de confort. Y me he encontrado en el mundo corporativo, en el mundo laboral, gente que son súper emprendedoras, que son los que crean el podcast corporativo, que son los que lanzan el proyecto, que venden sus ideas, a que empujan sus iniciativas. Y yo, cuando ellos me vienen con el argumento de que ellos no son emprendedores, yo les digo, pero tú eres más emprendedor que cualquiera. Porque realmente, ¿qué es un emprendedor? Es una persona que está insatisfecha con el status quo y actúa en consecuencia. Eso es básicamente un emprendedor. Por lo cual, tú puedes ser emprendedor, incluso no solamente en el trabajo. Tú puedes ser una persona que tengas un empleo, pero al mismo tiempo seas un emprendedor en tus actividades extracurriculares, deportivas, religiosas, de tu comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, yo tengo una versión muy flexible y amplia de lo que es ser emprendedor. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y me gusta tu definición. Yo no tengo una definición como que sí, nature mía, pero yo veo el emprendimiento como una persona que tiene ideas y la ejecuta. ¿Qué? Se parece mucho a lo que tú me acabas de decir. Eso se parece un poquito más a mi definición de líder. Que mi definición de líder es alguien que hace que las cosas se hagan. En inglés suena más bonito, make things happen, pero también tengo una definición muy flexible y amplia de lo que es ser un líder. O sea, que la tuya de emprendimiento se parece mucho a la mía de lo que es ser un líder. Estamos bastante en la misma página. Y todo emprendimiento necesita un líder. Ya lo sabes. Ya lo sabes. Todo se va entrelazando. Entonces, así es como nace Intras. Bueno, esa es la historia resumida. Resumida. Incluso hay dos versiones que las dos son verdad y se complementan, pero hay una que es la oficial y la otra pues obviamente es la personal. Yo cuando llego de hacer maestría tenía, incluso recibí una promoción para el área de proyectos y yo no encontré en el mercado una oferta que me permitiera a mí en tiempo corto hacer, vamos a decir, un upgrade y poderme tener cierto enojado en el tema de proyectos. Y así me pasó con un par de retos profesionales. Me di cuenta que en ese momento en el mercado dominicano habían cuatro o cinco personas que eran los todólogos. Eran los que se leían los libros y hablaban de servicio, hablaban de liderazgo, hablaban de todo. Y yo pues siempre entendía que había un nicho para una oferta que fuera con expertos y especializada. Pero tú también eres emprendedor, tú sabes que a uno ideas no le faltan y nichos y necesidades tampoco le falta a uno identificarlas. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo me pasé años hibernando con esa necesidad identificada y sin embargo no tomé acción. O años no, pero un tiempo bastante amplio. Hasta que me comprometí, me iba a casar en febrero del 96, del 97, perdón. Ya yo estoy viendo para septiembre que no me van a dar los números para yo casarme como me quiero casar. Y un día en mi casa abriendo no sé qué estaba buscando, me encontré un talonario de facturas, un paquete de diplomas y un sello seco de una empresa que mi madre, mi madre tenía una empresa de consultoría en recursos humanos, la había cerrado para montar una mercería y entre, vamos a decir, los recuerdos que ella guardó, guardó ese paquete de certificados, ese talonario de facturas y ese sello seco y yo no sé de dónde al día de hoy me atrevería a decir que fue algo divino, me vino la idea de hacer un seminario. Yo oí la voz, haz un seminario. Hice mi primer seminario, fue un éxito, gracias a Dios y eso fue lo que me dio la confianza de seguir. Me compré mi primera computadora con ese dinerito. En esa época era todo un acontecimiento, estamos hablando del 96, tener una computadora y obviamente pues a partir de ahí pues fue el resto ha sido historia. No hay una vaina que ponga más emprendedor un hombre que la necesidad. Ya lo sabes. Y lo que es, como esos pasos importantes, casarte, es un paso importante, tu primer hijo, es un paso importante, segundo, y así mismo, como que cada vez que se abre un nuevo, un nuevo nivel de dificultad. Sí, tú sacas de abajo. Tú sacas de abajo. Si no, yo te digo que en mi caso la versión, te digo, las dos cosas eran verdad, pero lo que me dio el chipazo, como decimos, es que los números no me daban, no me daban los números. Yo ganaba un buen sueldo, pero estaba pagando todavía un préstamo que había tomado para completar mis estudios en España. O sea, tenía cierta necesidad y yo quería casarme y tener cierta tranquilidad. Y la verdad que obviamente la necesidad de la madre es la inventiva. y eso, ¿ya han pasado cuántos años desde que? Desde ese primer evento, 26 años. 26. 27 años casi. O sea, estamos hablando del 96, estamos en 2023, estamos en 26 años y medio de vida. Y... Una vida. Yo sé que debe ser muy difícil para ti enumerar toda la persona que han pasado, todos los speakers que tú has traído y han pasado por el país. Pero, ¿cuál ha sido para ti como los que más te han dejado marcado de los que tú has conocido? Mira, muy interesante la pregunta. Lo primero que te tengo que decir es que yo cuando empecé a traer speakers al país, yo tenía una empresa muy consolidada. O sea, yo empecé a traer mi primer speaker que yo traje a la República Dominicana fue el doctor Stephen Covey y fue en el 2007. Y ya yo había empezado, yo empecé en el 96 a hacer seminarios pero yo trabajaba también. O sea, yo hacía esos seminarios como para buscarme el dinerito extra. Hacer un side income. Exactamente. En el 98 que ya yo formalizo y todavía hasta el 2000 lo mantengo paralelo con el trabajo que yo tenía. Sin embargo, estamos hablando del 2007 y yo empecé a traer los speakers. Nosotros teníamos una oferta ya de decenas de seminarios que realizábamos todos los años. Trabajamos in-house soluciones a la medida para empresas. Ya yo había creado la otra empresa Skills y se me presentó la oportunidad de traer un speaker y fue para mí un empujón fuera de la zona de confort. A mí se me hizo un nudo en la garganta. Traer primero lo que implicaba a nivel de inversión, traer ese personaje. Estaba totalmente fuera de mi scope. Y también el hecho de organizar un evento de esa envergadura. Sin embargo, como fue para mí el éxito, igual que fue el éxito del primer seminario fue el que me siguió impulsando a seguir esta trayectoria por ese éxito de esa primera conferencia fue la que nos permitió o nos estimuló a seguir a seguir haciéndolo. No es nuestra principal fuente de ingresos, es la que más se conoce porque es la que tiene más exposure, pero es la que más gratificación nos da. Ahora ya entrando con tu pregunta, definitivamente el primero Stephen Covey, primero por ser el primero, valga la redundancia, y en segundo lugar porque es probablemente la persona más coherente con la que yo he tenido la oportunidad de trabajar en todos estos años. O sea, realmente lo que tú veías en el libro, lo que tú leías y todo lo que tú sabías de él, yo lo pude evidenciar y vivir en esos dos días que estuvimos compartiendo. Yo te podría decir más que a nivel de conocimientos, todos han dejado una huella. Yo no pudiera decirte que, pero hay algunos que son marcados, que marcan hitos. Por ejemplo, mi cumpleaños 40 yo lo celebré trayendo a Marcos Buckingham. Yo me quise dar ese regalo de que mi cumpleaños 40 fuera trayendo a un speaker, celebrándolo. Yo la verdad que disfruto mi negocio. Para mí hacer un evento en vídeo de mi cumpleaños que para mí es algo que me llena de mucha satisfacción. Y así te pudiera mencionar otros que Ken Blanchard, que fue el segundo también que nosotros trajimos. Me imagino que sabes quién es Ken Blanchard, el One Minute Manager. Fue realmente impresionante. Y si te digo, prácticamente todos han dejado una huella muy, muy positiva. Muy positiva. No me atrevería como a rankearlos. Yo me estoy transportando a cómo, a lo difícil que era lograr algo así hace 20 años. Porque hoy en día las redes sociales hacen que todo se sienta muy cerca. Sí, sí. Yo, por ejemplo, tengo mis mentores, gente que digo que son mis mentores por la influencia que han tenido en mí sin yo conocerlo a través del contenido que ponen, del libro. Pero literalmente yo le estoy viendo la cara el día completo en social media. Y estoy a un DM de distancia, estoy a un correo electrónico de distancia. Hoy es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Yo me imagino lo que era en aquella época ubicar el contacto de ese señor. Solamente era email lo que se estaba usando por esa época. Sí. Bueno, yo te puedo decir que la gente lo conociera aquí. Ahí te vengo. Pero ahí pudiéramos irnos más allá. Vámonos al 96. O sea, apenas prácticamente estaba empezando todo el tema de los correos electrónicos y los websites, etcétera, etcétera. Indagar información de esos expertos para traer. Se basaba mucho en lo que yo llamaba Talent Scouts, que eran personas, este mismo amigo que vino al país la primera vez. Se convirtió que es Félix López, que al día de hoy somos, bueno, seguimos siendo hermanos. Fue una persona que me ayudó a identificar mucho talento porque estaba expuesto a él en España. Y en el caso del doctor Stephen Covey, yo te puedo decir que a pesar de ser un autor de bestsellers, en esa época Los Siete Hábitos de la persona altamente efectiva era de los libros más leídos en el mundo. Muchas veces yo tenía que decir el de Los Siete Hábitos, porque la gente cuando yo decía el nombre no caía. Ahora todo el mundo sabe quién es, todo el mundo ya después que nosotros lo trajimos dos veces pues sabía quién era. Y de hecho una anécdota bastante interesante es que mi padre, una señora muy reputada aquí del área de recursos humanos, le dijo a mi papá, tu hijo se va a explotar. Y yo, ¿cómo así? Tu hijo se va a explotar con ese evento. Y dice, ¿por qué? Dice, porque aquí no hay masa crítica para traer una figura de esa envergadura al precio que se tiene que cobrar. y cuando a mí me dijeron eso, eso fue como si me hubiesen puesto gasolina. O sea, ya no era solamente el reto que yo tenía sino el reto de demostrar que sí se podía. Y a partir de ahí pues obviamente uno queda como con esa adrenanina de seguir adelante. O sea, que yo he tenido la oportunidad de organizar eventos y conferencias y yo me estoy poniendo en tu zapato todo lo que se implica porque cuando tú armas una conferencia lo único que tú tienes seguro es cuánto tú vas a gastar para montar el evento. Tú tienes que salir a vender el evento, a conseguir marcas y lo que tú levantes en patrocinio te ayuda a amortiguar el presupuesto pero tú de igual manera necesitas la venta de la boleta para que sea algo rentable. Pero ¿qué pasa? En este país la gente deja todo para último y todo el que hace eventos en este país sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Faltan dos días para el evento y está la mitad del evento vacío todavía y tú estás con una taquicardia que no se te quita. Y ese teléfono y ese email no llega y ese teléfono no suena y esos mensajes no llegan por correo electrónico por la plataforma y al final siempre tú sabes que en el caso de nosotros eso ha cambiado un poquito pero antes pasaba eso o sea prácticamente el 50% de la participación eran en la última semana ni siquiera en la última semana en los últimos cuatro días yo soy lo que digo que no soy lo que digo la realidad evento y eventualidad tienen la misma raíz etimológica yo se lo digo mucho en la inducción a los colaboradores cuando entran tú tienes que estar claro o clara que evento y eventualidad tienen la misma raíz etimológica o sea lo normal es que pasen muchas situaciones y tú tienes que estar bien preparado del corazoncito para aguantar todas esas situaciones que se te van a presentar y una de ellas obviamente si el evento va a ser exitoso de eso no hay garantía tú puedes tomar todas las medidas pero al final tú dependes de otra persona que tome la decisión de ir aunque tú hayas hecho todo el trabajo claro o sea que esas maripositas siempre están ahí siempre están ahí de si va a haber éxito o no va a haber éxito tú yo digo que este deporte es como dije este deporte este negocio es como el golf que realmente no te permite que los humos se te eleven porque cuando tú crees que está mejor viene una una metida de patas que te tira todo por el suelo y te saca de tu doce de humildad si entonces te mantiene con la humildad raya yo creo que una de las cosas que yo hablo mucho siempre trata de mantener la humildad raya importante eso si y hay que hacerlo hacer el ejercicio disciplinado y riguroso de mantener ese ego y mantener la humildad raya bueno en el libro se habla de eso es una de las preguntas entonces eso hace Intras Skills a qué se dedica Skills es una empresa hermana de Intras hermanitas de padre y madre la propuesta de Intras se sustenta mucho en alianzas internacionales con diferentes instituciones firmas entidades académicas y en el caso pues de Skills creamos una propuesta muy sustentada en talento local conocimiento global tenemos un network de expertos locales los modelos de negocios son totalmente diferentes cuando tú tratas con personas que vienen de fuera de cuando tú tratas con personas locales desde la logística de traer gente o sea gestionar hoteles etcétera etcétera versus gente que vive aquí gracias a Dios y pueden transportarse levantarse y trabajar a hacer un taller entonces entendíamos que eran dos modelos y dos dinámicas diferentes de trabajo creamos dos empresas y dos propuestas de valor totalmente independientes en todo el sentido y la verdad que son ha sido un excelente complemento compiten a veces con los clientes hay clientes que pueden pedir propuestas a las dos empresas y obviamente pues gana la propuesta que ellos entienden que más se ajuste a sus necesidades ok y por tercero Summit Summit es una empresa que realiza eventos corporativos más enfocados en crecimiento personal y temas que no necesariamente son 100% aplicables al mundo corporativo también tercerizamos o sea nos contratan la organización de eventos para terceros ok y ya ahí terminamos con lo que es la parte corporativa digamos así es la revista desde que tiempo la tienes bueno me hiciste una pregunta muy interesante porque esa revista ha sido ha sido un proceso evolutivo empezó como un newsletter y luego pasó a ser revista ya revista tiene 17 años antes de eso era un newsletter y antes de eso incluso el nombre de gestión viene de un programa de televisión que yo tuve a los con dos socios a los 28 años hicimos un programa de televisión que se llamaba gestión dos socios y yo y el nombre viene heredado de ahí o sea que realmente si nos vamos para atrás el origen tiene hace mucho tiempo que realmente estamos con gestión como revista el concepto de revista 2005 17 años y ahora mismo con qué frecuencia circula trimestral trimestral pero no trimestral porque ahí puede haber un caso donde sacamos en un mismo trimestre sacamos dos ediciones muchas veces va amarrado también a eventos que vamos a realizar con la entrevista de portada todo lo que alimenta gestión es contenido editorial de por parte de lo que es nuestro network de expertos y de alianzas entonces casi siempre en la portada tiene el speaker que nosotros vamos a traer eso nos sirve también para crear awareness sobre los speakers lo que tú mismo habías dicho que a veces la gente no necesariamente sabe o lee el libro y no asocia el libro con el nombre o ha escuchado el nombre y no lo asocia con los libros entonces pues también el publicar la revista nos ayuda a crear ese awareness en el mercado una zapata muy buena para cuando nosotros ya nos toca promover el evento bien entonces a ti lo que te digamos que lo que te pule escribiendo es el newsletter y la revista yo a mi me ha gustado escribir desde que yo estaba en el colegio o sea yo era lo que estaba desesperado cuando llegaba en la asignación de literatura hay que escribir siempre me ha gustado escribir y en todos los trabajos que yo he tenido siempre he buscado la excusa para escribir y en mi negocio también yo tengo en la revista tengo la yo manejo la entrevista principal y tengo la nota editorial y yo tengo también un blog que escribo desde hace muchos años tengo una página y en la página pues está el blog o sea que a mi siempre me ha gustado escribir yo te digo yo creo que a mi escribir me relaja yo creo que cuando estoy en mi zona a mi el tiempo me pasa volando cuando estoy escribiendo no me doy cuenta del tiempo pierdo la noción del tiempo y obviamente pues es una pasión que siempre ha estado ahí y me gusta o sea y busco las excusas para escribir y a veces ni siquiera publico parte de lo que hay en ese libro fueron cosas que yo escribí en algún momento que no las tenía donde canalizarlas no tenía en el blog no lo veía como que era suficiente material para un artículo y eran cosas que estaban ahí yo escribo normalmente a veces estoy esperando en la sala de un médico en la sala de espera y se me ocurre una idea un planteamiento ahora mismo quizá hablando contigo tú generas un concepto se me ocurre escribo y empiezo a escribir con eso y después lo dejo hay que madure es algo que me gusta realmente sin embargo escribí un libro es algo que se ve tan lejano y tú hablas un poco de eso de cómo fue para ti ese proceso y la larga que le diste hasta que bueno algo te hizo sacudir estaba boicoteando y yo auto boicoteando ese ese proceso durante mucho tiempo de llegar a tangibilizar el libro yo te hago la pregunta porque yo a mí también me gusta escribir yo de hecho antes de yo empezar con con el podcast yo estaba bueno existe todavía pero la verdad que tengo tiempo que no escribo nada nuevo un blog también un newsletter ok y lo que a mí me hizo bueno realmente una cosa no tiene que ver con la otra pero siempre cuando yo estaba escribiendo o luego de compartir algún artículo yo me daba cuenta que había muchas ideas que yo necesitaba otra plataforma para expresarla porque hacerlo de una manera escrita o se iba a ser muy extenso o o no se iba a entender de la manera en que yo quería que se entendiera porque a la hora de tú hablar pues el mensaje llega diferente y y así como arranco con el podcast como que con esa hambre de hacer algo de canalizar y de aportar sí de hecho mis primeros episodios no eran con mis invitados eran episodios yo solo desarrollando ideas eso sí es difícil o sea que si tú hiciste eso ya todo es fácil bueno llenar un espacio solamente hablando tú pero hablando de lo que sea obviamente pero obviamente para poder hablar de lo que sea también hay que tirar su paginita para la izquierda y episodio corto de 20 minutos cosas así no era un monólogo de una hora tampoco ok pero así fue como empecé y y luego entonces también arranqué con los invitados y la tertulia ha cogido un un giro en el que ya hay tantas conversaciones que quiero tener con invitados que ya no hay un espacio como para yo desarrollar el tema yo solo propio como lo hacía antes y está bien yo me siento bastante cómodo con eso pero yo tengo algo como ese deseo interior de algún día yo escribí un libro ¿de qué lo voy a escribir? no sé yo yo quiero pensar que tengo cosas que aportar en en lo que ha sido mi experiencia como como emprendedor y y como un emprendedor que ha tenido que estar con la gente todo el tiempo desde dos ángulos como como líder digamos que del negocio formando los equipos de trabajo y y tirando para adelante ante todo tipo de eventualidades pero también trabajando con con clientes es decir mi trabajo es literalmente relacionarme con clientes ayudarlo a conseguir resultados y en eso pues se dan muchísimas historias muchísimas experiencias y y tú tienes que desarrollar casi una segunda carrera como psicólogo para tú poder entender la gente para tú poder saber cómo buscarle la vuelta cómo motivarlo cómo tener empatía con con ello y yo creo que ahí como que ese proceso me ha enseñado muchísimas cosas me ha dado muchísima vivencia yo no sé de qué manera yo podría juntar todas esas ideas yo te pudiera dar una idea eso sí que si lo publica me te doy tu crédito me da mi crédito claro que sí aunque sea la introducción ahí gracias Ney yo creo que tú pudieras basar tu libro en los consejos que tú te darías que el tú a mí de hoy le daría al de 18 años y cuál sería toda esa vivencia que tú has tenido toda esa experiencia que tú has tenido si tú pudieras cogerlo y condensarlo llevárselo llevártelo back in time y dártelo a ti mismo qué tú harías si tú piensas en eso o sea tú piensas en tu audiencia tú piensas en a quién yo quisiera hablarle y yo creo que tú como joven emprendedor que exitoso tienes mucho que aportarle a esas generaciones jóvenes que están subiendo que todavía están como medio dispersos y no saben por dónde empezar y necesitan figuras de referente necesitan figuras de referente yo de hecho tú sabes como tú leíste el libro tú sabes que yo hablo mucho de tu verbo encontrar tu verbo el mío es aportar ese es mi verbo tú me llamaste para acá y yo inmediatamente te dije que sí porque entendía que había una amplia probabilidad de que a lo largo de esta conversación yo le pueda aportar alguito a alguien entonces por ese lado yo no no lo descarté y yo estaba pensando cuál era el verbo tuyo que te identificaba a ti y yo creo que tú eres un potenciador eso es lo que tú haces en tu negocio eso es lo que tú estás haciendo ahora a través del podcast tú eres una persona que ayudas a las personas a alcanzar su máximo potencial no sé si tú lo ves así sí me gusta y me hace sentido cuando yo leí yo me quedé pensando cuál es mi verbo no bueno pues también ahí cuál te salió no yo no o sea no tengo una no me siento 100% convencido de que eso sea me gusta ese lo puedo adoptar yo yo pensé también yo me veo como una persona como un ejecutor yo soy bueno ejecutando ejecutando cosas me gusta crear sí como que eso no a mí tu verbo es ejecutar exacto muy bien interesante pero sí definitivamente lo que tú me dices en el libro hay un ángulo interesante sí y también entender que yo nunca me voy a sentir 100% convencido de uno de que va a ser suficientemente bueno y do de que ya yo estoy listo ¿me entiendes? porque cualquier persona por interesante que sea diría bueno pero tú lo que tienes son 35 años ¿qué sabes tú de la vida? tú no has vivido pero eso mismo puede persona a persona de 45 años de 55 años y de 65 años entonces ¿por qué no escribí algo ahora y en 10 años puedo tener nuevas ideas y así sucesivamente o sea nadie te dijo que tú que tu primer escrito va a ser tu mejor o el único sí tú lo bueno tú lo viste en el libro que cuando yo estaba en ese proceso de de enchivamiento si existe el término pues me encontré con una persona que me dijo mira los libros no se terminan los libros se liberan o sea tú nunca vas a tener un producto que tú te vas a sentir que 100% porque mañana se te va a ocurrir una idea que pudo haber estado en el libro yo te diría lo mismo o sea y yo creo que ahora 35 no son los 35 de hace 20 años con el nivel de exposición que se tiene a la información y aparte es obviamente con lo exponencial que todo o sea yo te voy a poner un caso anecdótico yo hasta los 35 años le ponía en mi tarjeta director en vez de poner presidente le ponía director en mi tarjeta porque a mí me daba apuro que pensaran que un jovencito de 20 y pico de años tenía esa empresa porque la empresa era una marca muy reconocida mucha gente creía que incluso era una franquicia todo el mundo creía y desde cuando tú trabajas en Intras me preguntaban y yo prácticamente desde que empecé desde que empezó pero no entraba en el detalle yo creo que ahora uno no puede subestimarse por ser joven eso es un privilegio que tienen ustedes porque la verdad que las vivencias y exposición e información que ustedes tienen no son las que te estoy hablando de 20 años o sea no estoy hablando de un periodo de tiempo exagerado yo creo que si hay mucho material para compartir sobre todo tú que eres vuelvo y repito un emprendedor exitoso bueno gracias vamos a seguir dándole dándole caco a esa idea y viendo cómo la materializo porque de verdad me gusta escribir tengo tiempo que no como que no yo yo escribo pero tengo tiempo que no comparto nada ok ok entonces es simplemente como que organizarme y cuando cuando tengo un tiempo a veces me me paso un periodo también con con writer's block estoy escribiendo un segundo libro ahora que iba a pasar casi por el mismo proceso que el que el segundo pero hice un bypass que te voy a contar de cómo a veces tú quieres lograr la cosa y tienes que que hacer un bypass a mí me gustó la estructura del libro que cada cada capítulo empezaba con una pregunta y terminaba con con una reflexión como que haciéndote esa pregunta a ti mismo sí y y hay valores ahí que yo creo que bueno todos me hacen muchísimo sentido pero algunos se pasan muy por alto y son muy común eh digamos que en que fallen eh personas que ocupan posiciones de de liderazgo y fallar en lo básico y y creo que el más común de ellos es la coherencia sí la coherencia es algo que cualquiera entendería que es lógico si tú haces algo y tú si tú te si tú te denominas te autodenominas como un experto en algo y tú te dedicas a a brindar un servicio a dar mentoría a dar asesoría lo que sea en lo que tú te te consideras una autoridad lo menos que tú tienes que ser es coherente con tu mensaje como dicen en los anglosajones what the talk claro sí tú pusiste ahí en el libro ejemplos clásicos como tú ir a un médico que te está diciendo que coma diferente que haga ejercicio que no tenga hábitos tóxicos sin embargo por la simple apariencia y el olor del médico tú te estás dando cuenta que el tipo no hace ejercicio que está en sobrepeso y que fuma porque se le huele el cigarrillo así es lo mismo vemos incluso en mi área en el mundo del personal trainer tú vas a un gimnasio buscando un entrenador y te topas con alguien que se nota que no está haciendo lo que sea que él te está diciendo que haga él no lo pone en práctica y eso es muy común verlo encontrás un entrenador también en sobrepeso claro no eso es típico tú ir a un gimnasio y encontraste entrenadores fuera de forma y bueno muchos viven de la leyenda de que alguna vez fueron y probablemente ese fue ese fue el catalizador en algún momento para ellos ser entrenadores y vemos incluso como hoy en día muchos de ellos viven en el pasado subiendo fotos de cuando competían subiendo fotos de su mayor condición física pero anclados en el pasado anclados en el pasado que tú también hablas de eso en el libro entonces esa esa falta de coherencia así como yo la puedo ver tú me imagino que has tenido mucha oportunidad de verlo en en tu en tu experiencia yendo a empresa teniendo que trabajar con con diferentes líderes ¿verdad? mira para mí dos la gente me dice bueno pero Ney ¿por qué son esas doce preguntas? y yo mira yo entendía que eran las preguntas que en ese momento determinado pues yo me estaba haciendo o o entendían que era la más importante y tú acabas de decir que una de ellas es la la coherencia otra con la que yo lo amarraría que va muy muy asociada es la integridad y yo también tengo una una definición muy propia de la integridad que es básicamente hacer hacer lo correcto aunque no nos resulte conveniente entonces en el tema de la coherencia en concreto yo creo que que ahora mismo hay una hay un factor externo que nos obliga mucho a ser tratar de ser cada vez más coherentes y es que nuestra vida está expuesta por redes sociales está expuesta por todo el mundo anda con un celular todo el mundo se está tomando un selfie todo el mundo está tomando una foto todo el mundo está expuesto a la información y yo creo que eso se ha convertido en teoría debería convertirse en un en un catalizador para que las personas entiendan que que tienen que ser coherentes a lo largo de de todo su comportamiento con la salvedad de que en ese caso tú lo estás haciendo para para terceros por eso hablo mucho de la integridad la coherencia tiene que ser algo que tú la trabajes para ti mismo y al final le cuenta permé o sea tú no puedes faltarte a tu palabra a ti mismo tú no puedes ser incoherente contigo mismo tú no puedes decir que tú quieres hacer una cosa y no cumplirla porque yo yo no digo que es una teoría mía lo he escuchado hay como un contador aquí atrás que está llevando inventario de todas las veces que tú dices una cosa y no cumples con eso prometes algo y no lo cumples te prometes algo a ti mismo y no no sacas el tiempo y el valor y la disciplina para hacerlo y al final le cuentas eso es lo que te va mermando la autoestima porque tú tú mismo empiezas a confiar de ti mismo porque tú no cumples tu palabra entonces yo creo mucho yo creo mucho que el ejercicio de coherencia se ha dado como te digo un factor externo que nos obliga a ser cada vez más coherentes sin embargo no deja de ser un ejercicio que tú tienes que hacer contigo mismo y que al final deriva en que otros los perciban pero tú no puedes hacerlo como si tú estuvieras actuando para el mundo esa es mi percepción yo estoy totalmente de acuerdo contigo y pienso que el tú cumplir pues sí te hace quedar mal de manera inmediata con un tercero cumplir tú dices sí te hace quedar mal de manera inmediata con un tercero pero el que más daño se hace eres tú como tú dices cada vez que tú terminas negociando contigo mismo tú vas creando un mensaje en tu subconsciente de que tú no eres suficientemente apto para te va mermando la autoestima te la va mermando literalmente te la va a impactar y yo creo que eso es un mensaje que todo el mundo debe llevarse el no el ser firme contigo mismo no cae en ese juego de negociar contigo que yo te digo a veces le ponemos demasiado peso a los resultados y no le damos tanto peso al proceso yo creo que al final de cuentas yo te puedo decir yo estoy tratando de jugar golf no quiero decir que juego golf y en algún momento tú te metes una presión innecesaria porque tú quieres ser Tiger Woods y tú no te estás dando cuenta de que tú cada día eres un poquito mejor de como tú eras antes en el juego y cada día vas evolucionando entonces a veces le metemos demasiado presión al objetivo y no disfrutamos la parte del journey el proceso que es lo que nos ayuda a nosotros a ir por esa vía a mí me gustaría que hagamos una especie de de recuento para quienes están escuchando de esas 12 preguntas tú me permites el libro para enumerarlas y vamos una por una con algún planteamiento tuyo yo quiero escuchar algún planteamiento tuyo a ver a ver que se me ocurre hay un índice ahí también para que sea más fácil si eso es lo que estoy buscando que envidia que tú no tienes que poner este lente para ver todavía pregunta número uno ¿sabe cuál es tu propósito? cuando yo leí eso tú sabes que yo me sentí bien de que cada una de esas preguntas estaba claro de la respuesta sí ¿era afirmativa? sí sí yo estaba claro pero me consta que eso es porque yo soy intencional en eso es decir yo tengo mucho tiempo trabajando trabajando mi propia mejoría y todo lo que yo leí en este libro se conecta con cosas que yo leí en el pasado y por eso yo pienso que es una buena síntesis el libro porque muchas cosas que yo he obtenido de diferentes fuentes aquí está todo como bien condensadito condensadito así que fue como que reconfortante fue como que una palmadita de que ok yo estoy bien porque yo estoy tengo toda esta base cubierta y te hago una pregunta tú tienes tu propósito descrito lo tienes ya definido sí qué bueno desde antes desde antes del libro sí escrito bueno escrito sí pero yo no te puedo decir que lo tenga escrito en una sintetizado ok a una sola oración a una frase una oración pero sí yo tengo mi propósito bastante definido eso te pone en el 1% de la población mundial la verdad que mucha gente bueno se da un caso muy interesante hay mucha gente que no ha hecho el ejercicio de escribir su propósito y hay gente que no cree que tiene un propósito y tiene un propósito súper definido simplemente que no se ha puesto no lo ha plasmado y pongo ejemplos ahí también en el libro de esa parte de y exhorto y exhorto que la gente a veces se dice pero vean yo no voy a ponerme escribí yo no puedo voy a usar palabra bonita yo digo que el propósito es algo para para ti es para tú tenerlo claro hay gente tú puedes canalizar tu propósito y exponer tu propósito si tú entiendes que el exponer tu propósito ayuda al propósito pero si no es un ejercicio personal no tiene que estar bonito ni tiene que estar bien redactado y por eso le planteo el atajo de usar el verbo ya con tu tener tu verbo definido te puede ayudar muchísimo con eso con esa parte sí a mí me me gustó mucho también la forma en que tú lograste definirlo que es ser exitoso es algo que yo a cada rato hablo aquí con diferentes invitados de que el éxito es algo muy subjetivo sí para cada quien el éxito puede lucir de una manera distinta sin embargo habla un poquito de tu definición del éxito mira primero tiene que estar tiene que estar dentro primero hablo yo he cambiado incluso a partir del libro un poco el enfoque y hablo más de ser una persona de éxito que ser exitoso que no es lo mismo porque en el momento en que tú entiendes que tú eres una persona exitosa ya tú empezaste un proceso de declive en ese mismo instante en el cual tú dices ya yo llegué soy exitoso ya diste un micropaso hacia abajo porque empiezas a caer en la complacencia y uno tiene que tener todo el tiempo ese gusanito de que puede ser mejor puede mejorar puede impactar más personas lo que sea que tú estés haciendo mi definición del éxito radica mucho en en sentirte en sentir tener la sensación de crecimiento tener una sensación de evolución estar está cumpliendo tu propósito y definitivamente sentir que tú estás impactando el mundo y dejando el mundo mejor como está y ahí también te diría que que en eso también nosotros nos ponemos las aspiraciones muy altas tu negocio vamos a coger tu negocio tu negocio tu empresa tu empresa ayuda a a mejorar la salud y la autoestima de las personas pudiéramos decir decir eso correcto correcto tú vas a decir a mí que tú no estás impactando el mundo positivamente cada persona que pasa por ahí que sale de ahí con mejor salud con mejor autoestima con mejor que impacta en su entorno inmediato en su familia tener una mejor alimentación etcétera etcétera tú estás cambiando el mundo en tu micro universo que es tu negocio tú estás impactando el mundo entonces la gente a veces se mete una presión enorme porque entiende que para tú trascender y ser exitoso o ser una persona exitosa tú tienes que estar haciendo cosas trascendentes que salen en la portada de los periódicos y que todo el mundo te felicita te reconozca y con el agravante que de que incluso en mi último blog lo hablé en mi penúltimo la gente está confundiendo la popularidad con la trascendencia entonces a veces si tú lo que tú haces tú no sientes que hay reconocimiento hay aplausos hay likes hay lo que tú quieras llamarle tú a veces sientes que tú tampoco estás impactando el mundo entonces tú tienes que tener bien claro por eso la importancia del propósito porque si tú sientes que tú estás cumpliendo tu propósito tú sientes tú entiendes la dimensión de lo que tú estás haciendo y está impactando el mundo para impactar el mundo positivamente eso te da mucho confort y te hace sentirte muy tranquilo también de que tú no te tienes que meter la presión yo hablo otra de las preguntas ahí es de la felicidad eres feliz y yo digo que yo no tengo la receta de la felicidad todos estamos batallando una de las cosas que yo planteo es que toda esa pregunta que está en el libro yo me la estoy haciendo constantemente o sea yo no escribí ese libro de la sabiduría o sea yo muchas de esas preguntas incluso en diferentes contextos y coyunturas yo me las yo me las hago entonces yo digo que la felicidad yo no tengo la receta para la felicidad porque estoy trabajando en mi felicidad constantemente yo tengo dos teorías la primera es que yo no sé el camino para la felicidad pero el camino para la infelicidad está en hacer de la comparación un hábito en el momento que tú conviertes la comparación en un hábito tú estás condenado a ser a ser infeliz y la otra que lo he añadido lo estoy hablando ahora en este próximo libro que estoy que voy a estoy escribiendo es la idealización o sea el idealizar también nos hace ser infelices si tú te casas tú primero tienes o sea tú idealizas en función de de parámetros que te impone la sociedad y si tú no tienes pareja para tal tal edad y no te has casado para tal edad y no tienes hijos para tal edad por poner un ejemplo ya tú no 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 estás cumpliendo con parámetros y como tú idealizaste ese mundo y ese escenario en tu vida pues te convierte en una persona infeliz entonces yo hablo mucho de esa parte de tratar de eliminar la comparación y tratar de eliminar la idealización a la hora de tratar de ser de ser felices y lo tercero que pudiera añadir es que es imposible estar feliz todo el tiempo yo te voy a poner un ejemplo yo venía para acá y me agarró un tapón ahí en la 27 de febrero de dimensiones astrológicas y a mí me gusta llegar puntual o sea tú y yo teníamos un compromiso yo tenía que que estar a una hora y durante ese periodo del tapón yo no estaba feliz yo estaba irritado angustiado y preocupado porque quería llegar puntual y quería llegar a cumplir con mi ser coherente cumplir con mi con mi compromiso sin embargo o sea al final de cuentas tú te das tú te das cuenta que muchas de esas cosas te las estás imponiendo tú te las estás exigiendo tú no sé si tú tú opinas claro no y también la idea de felicidad es algo erróneo en la mayoría de la gente es decir en la vida todo es cíclico todo es cíclico y la felicidad no es más que un estado emocional momentáneo o se puede decir que tú eres feliz cuando tú pasas balanza y las cosas que te hacen sentir bien son mayores que las que te hacen sentir mal cuando tú estás alineado con ese propósito del que estamos hablando ese tipo de cosas que te hacen sentir pleno sentir bien pero esta idea de que tú vas a alcanzar un estado de euforia en el que tú vas a permanecer es algo totalmente irreal yo te digo te repito volviendo al tema del tapón ese momento yo no tuve feliz ahora yo tengo que tratar en la medida de lo posible de conectar la mayor cantidad de momentos de felicidad y para yo crear la mayor cantidad de momentos de felicidad también lo planteo en el libro es mi sugerencia es encontrar la grandeza en la cotidianidad si tú empiezas en lo cotidiano en las cosas que te pasan en el día a día tratar de identificar la grandeza ahí pues tú encuentras muchos espacios de felicidad entonces al final ¿qué tenemos nosotros? si fuera nuestra vida fuera una raya tenemos pequeños momentitos de felicidad y pequeños momentitos de infelicidad o de angustia o de problemas porque al final de cuentas pues de eso se trata la vida pero podemos crear la mayor cantidad de puntitos positivos si en el lapso entre uno y otro pasan cosas cotidianas y las convertimos y le damos le vemos la grandeza entonces esto también es un interesante atajo para para tener la mayor cantidad de momentos de felicidad sí una pequeña pausa comercial que llega a ustedes gracias a nuestro patrocinador más importante de todos que es Hamilla Arjura y La Tertulia Dura quiero recordarle que se suscriban a Patreon ahí en Patreon venimos desarrollando algo que se está dando muy interesante si tú quieres tener acceso a proponer cosas que tus preguntas sean respondidas en los Q&A de cada mes tú quieres estar en Patreon si tú tienes preguntas sobre tu propio fitness o los temas que discutimos aquí que yo que quieres que te responda personalmente también quieres estar en Patreon si quieres formar parte de conversaciones más íntimas más estrechas sobre lo que hablamos aquí también quieres estar en Patreon y si tú te consideras un fiel seguidor de Tertulia Dura y quieres que ese apoyo sea algo más simbólico pues también quieres estar en Patreon seguimos con el episodio pero tú tú crees que es sano tener la expectativa de sentirse feliz todo el tiempo no yo creo que tú tienes que tienes que tener bien claro de que esto es un constante batallar la vida es un constante batallar sobre todo cuando tú eres una persona que te está saliendo de la zona de confort porque te vamos a entrar podemos entrar en el terreno y empezar a hablar de la zona de confort o sea en el momento en que tú estás en la zona de confort no es el momento del crecimiento y cuando tú estás te sales de la zona de confort hay dolor hay malestar vamos a asociarlo con el ejercicio o sea que hace en su casa duele menos cansa menos agota menos que viniera que eso es una rutina de ejercicio intensa claro sin embargo cuál es el el resultado final de de eso o sea no sé si tú lo ves de esa misma forma claro y ahí es donde entra también el juego gratificación inmediata versus lo que a ti te conviene a largo plazo o retardar la gratificación sí exactamente yo creo que más que aspirar a a la felicidad que no que está mal o sea hay muchas maneras de verlo es tener un propósito claro tener un propósito claro y buscar que en tu esquema de vida las cosas que te hacen sentir bien sean mayores que las angustias yo creo como que es una buena eso es lo que mencioné de encontrar esa grandeza en la cotidianidad siempre estamos 100% alineados pero crear y sin angustias no hay felicidad contra que tú vas a cuál es tu referencia para decir que tú se sientes bien si tú no sabes lo que sentís a más y vamos vamos a hacer vamos también por qué hay que generarse esa presión de estar feliz en todo momento o sea en un momento determinado de la de un momento de soledad por poner un ejemplo pueden surgir grandes ideas pueden surgir grandes soluciones pueden surgir grandes descubrimientos entonces la gente a veces de una situación que tú ves adversa que tú entiendes que es lo más grave que te hubiera pasado en tu vida una situación X de ahí cuando tú lo ves en retrospectiva mira hacia atrás fue probablemente lo mejor que te pasó entonces a veces nos metemos mucha presión de que en todo momento tenemos que estar bien y también nos metemos en la presión de que tenemos que demostrarle a todo el mundo que estamos bien esto es una cultura que penaliza sobre todo las culturas latinas penalizan al estar mal cuando tú dices que está mal tú percibes y creo que a veces es verdad como que la gente como que te saca te saca te saca el cuerpo entonces la gente tiene mucho miedo a decir yo necesito ayuda o necesito apoyo o no estoy bien en este momento determinado eso no se da tanto en las culturas anglosajonas de hecho los CEOs en Estados Unidos hablan de su terapeuta y hablan de su de su cojo de su psicólogo como te hablan de su cáncer en los Hamptons de su avión etcétera etcétera es parte como de su de su rutina quiere decir una persona que está yendo a buscar ayuda psiquiátrica ayuda psicológica es todo un tema tabú porque la gente le da mucho miedo a dar demostraciones de que no está bien y se mete una presión impresionante de hecho yo yo sé que aquí hay centros de psicología y psiquiatría que tienen acceso privado por detrás porque hay personas que no se atreven a sentarse en una sala de espera a sentarse a esperar y que lo tilden de que tienen de que están locos que al final es algo que es un asunto de pura perspectiva de ellos porque uno eso no significa eso y dos todo el que está ahí sentado en esa sala de espera comparte lo mismo que tú y yo yo te puedo decir yo no estoy todavía creo que todavía estoy en un momento de mi vida altamente productivo o sea no puedo decir que que he llegado pero yo creo que la gente definitivamente se mete mucha presión también eso que hemos mencionado con con relación a la felicidad aplica idéntico para el éxito aplica el éxito inmediatamente para el éxito o sea la gente aquí entiende que si tú fracasas eres un fracasado o sea tú asocias sin embargo volvemos a la cultura anglosajona los fracasos sobre todo en el mundo emprendedor se ven como medallas que tú tienes de batallas que has librado la gente habla con orgullo de sus fracasos porque cada vez que tú fracasas se asocia que tú estás más cerca del big break aquí la gente pues también asocia mucho el fracasar en un proyecto fracasar en una iniciativa como que le van a poner una etiqueta de que son personas fracasadas y eso también le genera una presión muy grande a la gente si eso es cierto yo creo que es más sano es más sano y es más realista verlo como medallas heridas de guerra claro claro oye volvemos a asociarlo con lo que yo decía en algún momento o sea cuando tú estás metido en la situación te resulta a veces un poquito difícil ver cuál es lo positivo detrás de eso pero la gran realidad es que muchas veces se convierten en grandes aprendizajes que te pueden pueden ser momentos de inflexión y llevarte a otros niveles mucho más altos y volvemos lo asociamos con la felicidad lo asociamos con el éxito lo asociamos con todo otra cosa que está ahí en el libro que me gustó mucho que tú lo trajeras algo importante dentro de esa característica de una persona en posición de liderazgo es ser confiable hay muchas personas que son brillantes hay muchas personas que tienen talento tienen buenas ideas pero fallan ahí en ese detalle de que son personas que uno nunca tiene garantía de que puede confiar 100% en ellos y a veces son bien intencionados a veces quedan bien sí pero no siempre y siempre que tú estás trabajando con ese tipo de personas tú tienes ese pequeño esa pequeña ansiedad que tú dices bueno ojalá que me quede bien yo sé que si fulano me queda bien la vamos a batear pero hay un 20% de probabilidades que me quede mal y yo quede muy mal parado yo sé lo que trabajar con ese tipo de de individuos y yo creo que eso es algo que el que no el que no puede decir con seguridad yo soy una persona confiable pues trabajelo porque son una cualidad muy importante yo creo que que igual que la coherencia ser confiable es un ejercicio que primero tú lo tienes que hacer por ti mismo o sea tienes que trabajar en ser confiable porque el principal beneficiado vas a ser tú o sea tú puede ser hasta un acto hasta medio egoísta el tú hacer ese trabajar el hábito de de ser confiable y yo hablo mucho yo yo también estoy planteando ahora en este nuevo libro que el tema de la disciplina que está un poquito sobreestimado o sobredimensionado y yo creo más en en la construcción de hábitos en trabajar en los hábitos en el momento que tú tú tienes que tener disciplina claro que sí pero disciplina para desarrollar los hábitos una vez tú desarrollaste el hábito ya no te implica esfuerzo entonces yo creo que por ahí también va va la línea respecto a lo que tú me estás planteando sí hoy en día se habla mucho de los hábitos desde todos los puntos de vista a la hora de darle a una gente consejo de nutrición consejo de estilo de vida fíjate como todos los días tú te levantas y te cepillas los dientes y eso nos requiere no es un piloto automático eso nos requiere una disciplina de tu parte eso es un hábito tú que tú lo tienes programado desde niño sí y así mismo muchísimas cosas entonces todo lo que es algo importante para ti tú tienes que llevarlo a ese nivel de automatización que se sienta tan automático que tú lo haces o sea no porque no en el caso del ejercicio el que tiene el hábito hace ejercicio hace ejercicio todos los días y no lo ve como algo especial no ve el esfuerzo detrás claro ni tampoco negocia de que bueno y no ahora asociamos eso con ser confiable en el momento en que tú lo convertiste en un hábito no te cuesta esfuerzo ya se convierte en una parte inherente de ti tú no tienes que estar pendiente de ser confiable porque tú trabajas en función de ser confiable tu proceso mental de toma de decisiones se sustenta en que tú vas a ser una persona confiable en que tú vas a cumplir con lo que tú dijiste vas a llegar a la hora que dijiste eso va a estar el día que tú dijiste que eso va a estar listo y yo creo que la gente está hemos aprendido también me atrevería a decir que en las culturas latinas todavía todavía lo tenemos un poquito más arraigado es a negociar nuestra palabra o sea negociar la palabra o sea yo te dije que eso era para las 3 de la tarde y llegar a las 5 y ni siquiera llego despeinado con pidiendo disculpas viejo mira de verdad te pido no te di retroalimentación durante esas 2 horas mira yo no pude yo no puedo llegar si tengo una complicación tú estás trabajando para quedarte bien esto te va te va te voy a cumplir no la gente entiende que que llegaron a las 5 y llegaron a las 5 entonces eso cuando tú vienes a ver llegan eso se mete en un círculo no y fácilmente ah bueno mira hoy es viernes ya yo le digo el lunes si 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 no y mira nos pudiéramos dedicar el podcast al tema de ser confiables porque es un tema que yo yo lo trabajo lo machaco mucho y eso eso se cruza mucho con lo que tú hablaste ahorita de la integridad y el respeto correcto pero sobre todo la integridad porque muchas personas no son confiables porque desde el momento en que eso se cruza con sus intereses personales si no con lo no con el bien común o con tu propia palabra si entonces ya negocian si oye me cuando tú no eres una persona confiable hay una relación directa con ausencia de empatía porque tú no te estás poniendo en el lugar del otro el otro está contando contigo vuelvo y repito primero haz el ejercicio contigo mismo pero al final de cuentas tú tienes que entender que hay gente que está contando contigo si yo estoy contando contigo para tal hora o para tal cosa yo no puedo estar en la cuerda floja con una incertidumbre de si va a pasar o no va a pasar aparte porque tú me estás incluso afectando hasta mi salud emocional porque tú estás nervioso ante una situación y tú no sabes si el otro va a llegar y hay gente que le encanta yo digo que hay gente que le encanta vivir la vida en fotofinish hay gente que la actividad es a las 5 y llegan a las 5 a las 4 y 59 y llegan ahí en fotofinish entonces hay gente que le encanta vivir en fotofinish pero la gente que está en el me pasa incluso ya no gracias a Dios tanto pero incluso en el negocio mío hay gente que el evento es a las 8 y a las 7 y 55 llegan no pero yo llegué antes bueno pero tú me tuviste a mí si habíamos quedado a las 7 7 y media y tú llegas a las 7 y 55 pues obviamente tú me tuviste en ascu hace un tiempo porque yo no sabía si tú ibas a llegar realmente puntual entonces al final de cuentas tú estás afectando al otro cuando no eres puntual tú estás creando una ansiedad que no la generó él ni él es culpable claro entonces no ser confiable yo entiendo que es un acto de egoísmo incluso sí sí claro que sí y podemos a veces cuando hablamos de estos temas la gente cree que es algo que se da en el ámbito profesional pero todos hemos tenido ese amigo o esa amiga que tú quedaste hoy a las 8 y hoy a las 7 y media te escribe y te dice mira escúzame no voy a poder llegar porque es que oye si te escribe porque están los que no llegan o sea todavía todavía ese se le puede dar por el menos el beneficio de que de que los reportó aunque sea media hora antes y no te dejó 45 minutos después esperando hasta las 8 y 45 para tú no tú quedaste esperando o sea que sí la verdad que niveles a mí una palabra que me llama mucho la atención es que tú lo asocias mucho amigos amigo 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 pero pudiéramos hasta definir la palabra amigo porque un amigo que te hace pasar por una situación como esa tú deberías en algún momento conversar con esa persona y decirle bueno viejo pero es que yo como amigo yo tengo estos estándares y uno de los estándares es que seamos puntuales entonces si tú te amparas en la amistad para perjudicar al otro también hay que revisar el concepto de amigo sí eso es correcto otra otra cualidad que va dramando con lo que estuvimos hablando antes es la resiliencia sí ese término se puso muy de moda yo creo que esa fue la palabra de la pandemia de la pandemia sí yo conozco por lo menos cinco gente que tienen ese tatuaje de resiliente sí sí pero que se lo pusieron a que se lo pusieron el tatuaje literal sí que se han hecho ese tatuaje sí ah ok era como un stamp como que ellos se vean autodenominados no no o sea personas que se lo han tatuado obviamente una manera de de un recordarse la importancia de eso lo que sea pero te lo decía simplemente por el hecho de que es una palabra que se ha puesto muy de moda sin embargo no es de ahora sí tú sabes que yo comparo mucho la resistencia con la resiliencia la resistencia es cuando interviene el ego y nosotros queremos una determinada situación a veces no la queremos ni confrontar o la estamos ahí aguantando y no queremos asumirla y yo digo que si yo cojo este vaso esta botella me quedo con esta botella una hora y va a llegar un momento en que yo mi brazo va a ceder por más en forma que yo esté porque yo he tratado de poner resistencia al fenómeno de que esto yo no lo puedo tener en situ al tiempo entonces yo digo mucho que nosotros debemos tratar más que ser resistir y confrontar la situación y afrontarla pues tratar de desarrollar el músculo de la de la resiliencia y yo creo que el músculo de la resiliencia también consiste en todas esas situaciones cotidianas en no sobredimensionar situaciones cotidianas que nos afectan en el momento en que nosotros las situaciones cotidianas que nos afectan tal tapón por ejemplo si yo convierto ese tapón en una crisis y dejo que me que me angustio y me pongo de mal humor y me irrito etcétera etcétera no estoy desarrollando el músculo de la resiliencia ¿por qué razón? porque no estoy siendo no estoy dejando que cualquier cosa que me pase mi día a día me impacte cuando llegan las situaciones realmente fuertes que a todos nos tocan en la vida en algún momento si no hemos desarrollado ese músculo en las pequeñas cosas es como el que va a correr o cuando tú estás haciendo tú que trabajas en temas de fitness para tú llegar a levantar X cantidad de libras tú no empiezas tú no empiezas de golpe levantándolas tú vas mejorando entonces yo digo mucho que tú tienes que trabajar en esa parte en la cotidianidad trabajar de que no te impacten esas cosas para cuando sucedan situaciones que ameritan ser resiliente tú estés preparado porque vuelvo y repito nos van a tocar y la resiliencia en esencia consiste en esa capacidad que tenemos de sobreponer situaciones adversas y seguir adelante pero hay un concepto todavía que yo no es mío es de Nassim Taleb que se llama la antifragilidad yo no sé si tú has escuchado el concepto sí y se va más allá y dice es que hay personas que son resilientes lo cual te impacta el suceso te impacta el hecho tú a veces muy fuerte tú tratas de cope with it manejarlo y tratar de seguir adelante pero ahí las personas antifrágiles o los organismos antifrágiles prosperan en la adversidad prosperan ante situaciones realmente negativas en un momento determinado sacan partido y exponencialmente pues se desarrollan entonces ya es como tres niveles resistencia resiliencia y antifragilidad y hay que trabajarlas de una forma u otra y todo tiene mucho que ver con la adaptabilidad sí fluir fluir hay que hay que hay que fluir o sea y yo no sé quizás alguna gente que me que me esté escuchando que me conoce que me conoce de cerca probablemente va a decir ney hablando de fluir porque yo porque tú eres rígido yo me puedo considerar una persona relativamente esquemática yo soy ingeniero trato de que las cosas sean como tienen que ser de hecho es algo que permea mucho en nuestro negocio todo ese tema de organización de coordinación de que las cosas salgan bien y y eso es algo en lo que yo vengo trabajando ya de unos años para acá o sea me ayuda mucho que mi esposa es una cinturón negro en flow entonces eso eso me ayuda muchísimo con la parte de de fluir pero hay que hay que adaptarse hay que hay que al final de cuentas y eso sí incluso en los negocios tú tienes que ver las situaciones y saber que que hay una no hay una línea recta para llegar a un mismo destino tú te puedes coger varias varias vías y al final vas a llegar al mismo destino entonces tú no puedes estar tan amarrado en ir de ave de línea recta porque probablemente en esa línea recta te puedes encontrar problemas entonces yo creo que que eso es la esa es la tarea pendiente que todos tenemos fluir para ser para ser más adaptables sí estoy de acuerdo tú te has leído que a Ryan Holiday cuál cuál de todos sus que que cuál cuál de la saga de la saga cuál me viene a la mente el libro The Obstacle is the Way es un libro totalmente sobre resiliencia y él definitivamente tú eres muy te gusta mucho todos los temas de los estoicos porque él tiene mucho contenido de los estoicos para mí él ha hecho un trabajo magnífico en llevar el estoicismo a lo llano a lo llano porque tú sabes son textos muy densos que pueden tornarse muy aburridos y él ha logrado hacer un delivery de eso muy atractivo sí yo soy muy yo soy mega fan de Seneca sí me di cuenta también en el libro sí yo soy o sea a mí los estoicos para mí son una referencia muy muy importante yo creo que el trabajo que él ha hecho en en cuanto a simplificar esos mensajes ha sido magistral yo sé para que tú veas un caso muy interesante yo ese ese libro yo lo no lo leí yo lo escuché yo he sustituido y reemplazado todos los espacios donde yo antes oía música o no hacía nada con escuchar podcasts y audiolibros y ese libro fue un compañero mío en en un par de viajes a Samaná que yo hice en la ida y en la vuelta la verdad que te puedo decir que es maravilloso es maravilloso yo he hecho lo mismo con los audiolibros recientemente y creo que lo he llevado a lo no sano ya sí 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 tengo que bajarle porque yo estoy que que ya ya yo no y eso fue mi esposa que me lo hizo saber oye tú no tienes tiempo de silencio como que no quiera tampoco eficientizar todo tú estás en el carro estás con un podcast audiolibro te sientas en la mecedora estás con un podcast audiolibro estás con los perros paseando estás en el parque o sea en qué momento tú oyes tu propia tu voz interna mira te cuento una anécdota ahora a partir de lo que tú me estás diciendo te cuento una anécdota que me pasó reciente cuando yo lancé tú sabes yo también tengo un podcast dejando huellas dejando huellas cuando yo lancé mi podcast me escribe una alta ejecutiva de una empresa del país y me felicita por el podcast y yo mi respuesta fue ya tú sabes a mí como siempre me encanta estarme metiendo en líos a mí me gusta yo soy mucho de los que me gusta meterme en las cosas porque ya tengo que seguir adelante que te dije que te iba a hablar un poquito de eso con relación a los a los libros y ella me dijo algo que me gustó muchísimo y que me dio mucha tranquilidad y que ella lo asocia mucho a su realidad también ella es una persona súper hyper súper arrojada súper dice uno no puede renunciar a su esencia en el momento en que tú empiezas a pelear tu esencia caes también en el tema de la infelicidad porque tú tú quieres encajar en un molde tú quieres encajar en un en un modelo o y te comparas yo creo que que sean todos los factores idealízate te comparas querer encajar porque al final le cuentas óyeme si tú eres una persona vamos a decir el término sería de acción tú necesitas sentirte productivo todo el tiempo en el momento cuando tú no lo estás haciendo tú estás siendo infeliz no sé si me estoy explicando entonces ¿por qué renunciar con claro hay que modelarla o sea modelar no es el término hay que dosificar las cosas pero de verdad a veces nos metemos una presión con renunciar a nuestra esencia y nos metemos esa presión yo lo hablo mucho en el tema del liderazgo que también podemos hablar si tú quieres nos metemos una presión impresionante sí eso que tú dices también es muy cierto y es algo que yo he aprendido con los años a que esa es mi esencia por ejemplo yo tengo yo tengo una cualidad y es que yo me vivo metiendo yo me vivo abriendo frente sí yo no yo no sé lo que es estar cómodo sí desde el momento que algo está funcionando bien que ya no me está demandando mucho tiempo que ya yo me puedo relajar un poco pues yo me invento una vaina tú desarrollaste el hábito de salirte de la zona de confort sí pero ni siquiera algo ni siquiera es el pensamiento en mi cabeza o sea no es que yo te zona de confort no, 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 no es un reflejo es un hábito es como un reflejo es un hábito o sea no te sale te sale en automático sí es como que ah pero mira ya a mí me sobran dos horas en el día vamos a hacer esto ahora sí entonces es algo que que obviamente se ha visto manifestado en mi negocio se ha visto manifestado en bueno el podcast nace producto de eso sí yo vi que ya yo tenía una holgura de tiempo que ya el negocio me daba un poquito de tranquilidad en las tardes que yo podía terminar mi día más temprano pues me inventé esta vaina sí y dentro de esto ya me estoy inventando más cosas más subproductos que se van derivando del 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 mismo podcast recuerdate de mi definición de emprendedor insatisfacción con el status quo y actuar en consecuencia el status quo cuando tú estás improductivo cuando tú sientes que la cosa está en automático que no te necesitan pues tu tendencia es a desafiar a ese status quo y esto es un resultado de eso que al mismo tiempo vuelvo y repito está muy asociado con lo que yo entiendo que es tu verbo que es potenciar lo que tú estás haciendo aquí es que aportándole a las personas creando un espacio donde eh tienes la intención de que la gente que te escuche eh o que no se escuche a los invitados y a ti pues obviamente reciban eh inspiración conocimientos etcétera etcétera o sea que va muy alineado en esa en esa línea yo te diría eso eh también eh yo también pregunto o sea en qué momento es que vamos o sea yo creo que vinimos a este mundo con una misión o sea vinimos con un propósito eh y yo creo que está muy asociado a dejar el mundo mejor que como estaba o sea nosotros no se nos puede haber dado el privilegio entre tantas opciones de de versiones nuestras que podían haber sido de estar aquí nosotros y al final de cuentas no irnos de aquí dejando esto un poquito mejor entonces al final de cuentas nosotros tenemos que ver esta vida como si fuera un un joyride o sea tú tienes que ser lo más intenso posible cuando tú termines tú digas vivir agresivamente valió la pena realmente dejé mi huella valga la redundancia con el tema del podcast pero también reconociendo tu esencia porque hay gente que no le interesa dejar ninguna huella lo que quieren es vivir de acuerdo a lo que le hace feliz a ellos y eso también está bien por ejemplo yo siempre tomo como referencia a un muy buen amigo mío que él es prácticamente lo opuesto a mí él es una ¿es él mismo que no es confiable? no, no es una persona confiable pero es broma que como tú dijiste que los amigos que no son confiables no, no ese sí ese sí es confiable pero él por ejemplo es un tipo que para él no es negociable los fines de semana poder tener su escape tener su momento de tranquilidad diariamente poder hacer algo que él disfruta como que él valora mucho esa parte del descanso por eso está muy bien del tiempo de familia del tiempo de pareja eso está muy bien sin embargo yo soy una gente que muchas veces pongo adelante mis proyectos que que la propia recreación y no por el hecho de que yo no me quiera recrear o que no me importe mi familia o simplemente un sentido de compromiso de urgencia y que genuinamente ahora mismo esto a mí me despierta más que está en mi casa sentado evidentemente cuando tú tienes responsabilidades y cuando tú tienes un compromiso como pareja como familia tú tienes que saber porque no se trata nada más de ti tú no puedes vivir de una manera tan egoísta y hace ese ejercicio de no espérate yo necesito crear tiempo para esto pero yo te puedo decir que cuando yo no tenía esas responsabilidades cuando era más joven que no tenía pareja no tenía familia yo no tenía ningún problema en trabajar de lunes a lunes o sea yo los fines de semana me la pasaba metido en el gimnasio y desarrollando vainas y yo tuve una juventud muy diferente a la a la a la de mis amigos en el sentido de que yo esa etapa de discotequear de que se o que yo esa etapa para mí fue muy breve la viví a diferencia de que si en si en un mes los amigos míos salían de fiesta doce días a lo mejor yo salía una o dos y me daba cuenta de que eso no era lo mío y punto pero volvemos a lo mismo o sea mira como tú me lo estás diciendo y tú no me lo estás diciendo con tono de arrepentimiento no no o sea tú no sentiste que te perdiste de nada porque porque tú sentías que estabas realmente trabajando en lo que a ti te gustaba trabajando en tu meta y estabas siendo tú el problema es cuando mira yo incluso lo menciono lo menciono en el libro imagínate un actor que tenga que asumir un rol yo a veces pienso en esos espías en los espías que tienen que asumir una identidad falsa en otro país y ser otra persona tener otro nombre tener otro apellido imagínate un actor que tenga que pasarse 24 horas haciendo un rol un rol 24 horas durante 7 días o sea asumiendo un rol tiene que ser bien agotador claro o sea tú estar metido en el personaje durante 7 días 24 horas tiene que ser super difícil pues entonces apliquemos eso a a nuestra esencia o sea no ser tú querer encajar en un en un molde querer encajar en la expectativa de los otros te hace a veces entrar en en conducta en comportamiento que tú simplemente estás actuando de una forma u otra tú estás trabajando para que el otro te acepte para que el otro te contenta para que el otro te dé feliz yo no estoy diciendo que o sea estamos en un mundo donde la convivencia es importante la armonía tú has mencionado el tema de la familia la pareja hay que pensar en el otro pero hay que buscar ese balance pero tratando en la medida de lo posible que también rodeate de gente que te comprendan y te respeten tu forma de ser porque la verdad que esa por ejemplo en los negocios o en la pareja gente que le molestan cosas que incluso te acompañaban antes de tú llegar a esa relación eran parte inherente de tu persona y que esa persona pretenda que tú lo abandones lo quite o dejes de hacer yo creo que es un acto un poquito egoísta porque te va a llevar a esa persona a la infelicidad y a veces caemos mucho en esa trampa caemos mucho en esa trampa de querer compraser los otros de querer encajar en modelos sociales que nos que nos exigen ciertos comportamientos y al final de cuentas estamos sazonando y preparando el plato de nuestra infelicidad definitivamente hay que estar muy claro en eso especialmente a la hora de elegir pareja sí estoy de acuerdo cien por ciento hay mucho pareja socios sí amigos colaboradores o sea tú tienes que rodear de gente que claro pero pareja más que nada porque aunque un socio de un negocio y una pareja es casi lo mismo sí tu pareja hay muchos muchos autores mucha data por ahí que habla sobre literalmente el impacto que va a tener tu decisión de pareja en el resto de tu vida en tu grado de éxito en tu grado de felicidad es una de las decisiones más importantes que uno puede tomar la pregunta la favorita mía ¿cuál es tu favorita? eres una persona que suma tienes que rodearte de personas que te sumen y tú hacer el ejercicio consciente de ser una persona que le sumas a la vida de los otros entonces a la hora de tu yo no soy yo no soy experto en relaciones matrimoniales gracias a Dios estoy casado con con mi esposa que primero fue durante 20 20 97 26 años y aparte de eso fuimos novios bastantes años yo quizá no soy el mejor ejemplo pero o soy el mejor ejemplo de lo que es eso pero imagínate tú que tú no estés con una persona que te sume todos esos años o que tú no hagas el esfuerzo de sumarle a esa persona todos esos años la verdad que yo primero yo no creo que sería sostenible y segundo definitivamente sería otra de las de los caminos hacia la infelicidad porque de una forma u otra tú estás esa es la persona que te está acompañando y probablemente tú tomas decisiones de vida como tener hijos etcétera etcétera entonces yo creo que como digo yo no soy experto en relaciones de pareja desde el punto de vista profesional puedo hablar con propiedad porque lo estoy viviendo pero yo creo que definitivamente ese es un esfuerzo el escoger la pareja es probablemente una de las decisiones más importantes que tú tomes en tu vida y tiene que ser basada en mucha objetividad o sea y tú no puedes dejar que nada más la pasión intervenga o la biología sino yo creo que tiene que ser una decisión muy sopesada muy sopesada ¿a qué edad tú te casaste? yo me casé con 26 años 26 años y medio que yo en ese momento me creía ya que yo había gozado y había disfrutado todo yo digo digo de chiste que claro para el nivel de ingreso que tenía yo en ese en ese momento pero mi novia hay gente que va a abrir los ojos pero yo mi novia éramos de los 18 años éramos novios mi novia me esperó que yo me fuera a hacer posgrados y maestría afuera llegué de de fuera nos casamos y mi esposa y yo trabajamos juntos o sea que nosotros también aparte de todos estos años que tenemos juntos también trabajamos juntos tenemos diferentes responsabilidades diferentes roles no pero conviven 24-7 sí aunque hemos desarrollado varias reglas de convivencia claro necesaria para garantizar que no afecte por ejemplo temas de trabajo no afecten en la relación de pareja etcétera etcétera mi casa no se habla de trabajo después que se llega a la casa y a veces uno viene a hablar y el otro mañana apúntalo porque si no tenemos una dinámica se trabaja a las 24 horas o sea que es una decisión eso es que hacer una matriz con toda la variable yo te preguntaba a qué edad te casaste tú te casaste joven y te casaste con como dicen tu high school sweetheart pero yo yo creo que todo hombre debería darse por lo menos hasta los 30 para tomar ese tipo de decisión y tener experiencia tener experiencia de vida y tener experiencia de diferentes parejas porque tú tienes que tener tú tienes que haber pasado por diferentes relaciones para tú verdaderamente reconocer qué es lo que tú andas buscando y también no está de más que como hombre tú tengas te pongas en una posición en la que tú literalmente tengas opciones no que bueno esta fue la única mujer que quiso estar conmigo sino que literalmente tú como hombre adquirí un valor en la sociedad en donde tú tienes opciones yo creo que eso es saludable con hombres yo creo que sí no es mi caso yo la verdad que tuve mucha suerte tuve mucha suerte me considero una persona con mucha suerte hubo un par de situaciones en la que yo en nuestra relación de pareja en la que yo dije definitivamente esta es la persona con la que yo me voy a casar porque esta es la persona que realmente tiene la capacidad de poner incluso sus intereses a personales inmediatos a los míos mira un ejemplo de integridad y te puedo mencionar cuando yo me iba a hacer la maestría fuera de del país yo tenía la opción de hacer un posgrado de un año una maestría de dos años estoy hablando 93 o sea ahí sí es verdad que no había internet para nada ahí todo era por fax etcétera etcétera y y mi esposa en ese momento mi novia yo me senté con ella y le dije las dos opciones y yo mira yo tengo la opción de irme un año tengo la opción de irme dos años de hacer la maestría y él me dijo cuál tú entiendes que te va a aportar más y yo yo le dije mira yo definitivamente la maestría me va a abrir más opciones yo soy ingeniero industrial me va a abrir más opciones laborales y se puede verte tranquilo tu maestría que yo te espero entonces me fui fuera pero me fui fuera bien claro de que esa persona era con la que yo quería estar porque era la persona que había lo natural hubiese sido que me hubiese dicho que me fuera un año porque es menos tiempo fuera y cuidado la probabilidad de que la relación se vaya a pique o incluso me he encontrado el caso de que las novias no dejan ni siquiera que se vayan claro entonces son cositas como que tú vas viendo o no da ninguna garantía de que te voy a esperar no vete y después hablamos si el de ti no nos quiere juntos pues amén pero te pongo ese ejemplo porque hay veces que igual que en los negocios igual que en los socios tú tienes socios hay gente que desaparece en tu vida amigos clientes también que tú haces click inmediato tú dices con esta persona Dios mediante yo la quiero tener a mi alrededor el resto de mi vida eso es un tema que en eso nosotros no fallamos son millones de años de evolución o sea y al final de cuentas casi siempre acertamos eso pasa y cuando yo te digo que un hombre tiene que esperar su tiempo es tú te casas o te quedas yo me casé a los 29 a los 29 es es precisamente para que puedas ir de esa posición sí y a mí no sepa lo que quieres y a mí me pasó así es decir cuando yo yo conocí a mi esposa en un momento en el que yo estaba en mi pico de la de la soltería yo estaba mira no me entré en esa definición de lo que es pico estaba en el y yo mismo en el clímax mi discurso interno era mi hermano no sé qué hace ahora usted ahora múdese solo múdate solo disfruta tu soltería sin embargo cuando yo conocí a mi esposa yo me metí a amor al mes y para hacerte el cuento largo corto a los 10 meses ya estábamos comprometidos y dos meses después estábamos casados ya viviendo juntos oye fue como que algo sin ningún tipo de presión de parte de ella ni de familia o sea fue algo totalmente natural que vino de mi parte y yo sentí eso sentí como ese ese clip de aquí ajá si 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 eso no eso no sucede no sucede en todo no sucede con como te digo o sea hay gente con la que tú empatizas en un avión o sea yo yo te puedo decir amigo yo tengo yo tengo amigos al día de hoy que los conocí en una fila de un banco o sea empezamos a hablar mira incluso me acuerdo en España un caso particular que fue cuando estábamos solicitando el préstamo para estudiantes que yo le dije a un colombiano que el día de hoy somos hermanos y fue quien me hizo conocer a quien es que fue nuestro primer experto y gran amigo y hermano que vino al país fue yo diciéndole mira a ti no te van a dar ese préstamo como porque bueno porque la forma que tú estás aplicando yo lo hice y no me lo dieron tú tienes que hacer tal cosa tal cosa y al final de cuentas terminamos siendo amigos entonces hay gente con la que tú definitivamente haces un click inmediato y yo lo estoy pusimos un ejemplo de la relación de pareja matrimonial pero yo creo que aplica para todo en la vida ¿hijo cuánto tú tienes? una hija una hija ¿qué edad? ya está del otro lado como decimos mi hija tiene 23 años va a cumplir 24 ok sí sí no pues ya tú estás profesional realizado yo creo que que eso es una palabra igual que el éxito yo creo que eso es una palabra muy grande yo creo que yo todavía estoy en proceso de de continuo crecimiento y evolución ahora como padre te puedo decir que estoy altamente satisfecho orgulloso y agradecido primero del privilegio y segundo de la hija que he tenido pero y si tú lo quieres limitar al rol de padre te pudiera decir que estoy realizado ahora si tú me preguntas tú estás realizado en la vida yo creo que todavía no queda mucho mucho por desarrollar claro no yo lo digo viéndolo viéndolo desde afuera tú sabes empresa familia hijos claro claro pero yo sé que por tu esencia tú nunca vas a sentir eso ni siquiera con 72 ni con 82 no me lo preguntaron a los 35 años me acuerdo como en una entrevista y la respuesta fue la misma y yo no en que momento que yo pienso que yo estoy realizado se paró la cosa claro se metió el pedazo de palo en la maquinaria y se paró la maquinaria yo creo que siempre hay que tener esa esa ese ese gusanito de de salirte de la zona de confort y te lo mencionaba que en algún momento lo vamos a hablar con el caso del libro por ejemplo cuando yo empecé a ver que me estaba como como dije la palabra en algún momento de la conversación enchivando yo lo que hice fue que asumí un compromiso con una editora y le mandó un avance y ahora con el segundo con el segundo libro hice lo mismo cuando me di cuenta que estaba yo ya como medio titubeando como que le estaba dando mucha larga y que siempre tenía una excusa porque al final de cuentas lo que buscamos son excusas para justificar porque no estamos haciendo la cosa pues también asumí un compromiso con un editor y le mandé el dinero adelante y ya yo no voy a perder el dinero porque ya hice ya hice la inversión entonces yo creo que a veces tú lo resumiste de una manera muy muy elocuente es decir esa insatisfacción con el status quo y sentir que tú en el momento que tú tienes dos horas que te sobran o dos minutos tú sentir como que pero que estoy haciendo con esto estoy aprovechando porque a veces no es siquiera productivamente a veces también es con una conversación en pareja a veces coger un libro y leerlo a veces descansar pero hacer el esfuerzo consciente de no perder el tiempo yo creo que que y yo creo que este tema de los celulares y las redes sociales nos porque en algún momento nosotros caemos en la en la en la dinámica nos está robando un tiempo valiosísimo que yo creo que luego nos va a pasar factura que es un tiempo no productivo donde estamos viendo lo que hacen los otros y no necesariamente pensando en lo que nosotros tenemos que hacer entonces al final de cuentas es eso o sea tú tienes que estar y y y todo caemos ahí es decir yo soy un usuario de redes sociales paso mucho tiempo en social media sí y por más que yo yo cabe menos pero y por más que yo quiera justificar ah bueno no pero mi negocio está en redes sociales tengo el podcast como que si yo estoy claro que yo voy más allá de lo que debería a pasar tiempo en redes sociales consumiéndolas sin embargo yo a veces yo estoy dándole para abajo y y llega un punto que yo digo que es lo que yo estoy haciendo sí como que yo mismo me penalizo digo no viejo deja esto te echas tu autoboche me echas tu autoboche sí yo te digo incluso por tu trabajo por lo que tú dices o tú puedes decir y aquí también mi esposa mi esposa me va a tomar nota cuando escuche esto pero tú es algo que estoy aplicando cada vez más es crear los espacios para hacer las cosas tú sabes lo que yo estoy haciendo tú te vas a reír yo ah pero que poca fuerza de voluntad mire si tú haces el ejercicio esa 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 aplicación esa información que te da el celular el tiempo que tú tienes en los diferentes sí las horas que tú pases cada día exactamente es súper valioso y yo te puedo decir que que yo pedí y tengo en mi oficina y tengo en mi casa una caja fuerte para el celular y yo llego a mi casa a veces me olvido pero como quiera ya como tengo el hábito y llego a mi casa en la noche y cojo el celular lo meto en la cajita que está hecha para un celular y le pongo lock que en la próxima tres horas yo no puedo coger el celular y así tú vas trabajando tu hábito y lo haces fielmente fielmente te puedo decir que 75% de la vez lo pongo y le pongo su tiempo igual si también voy a voy a la oficina tengo que generar una idea tengo que escribir para el libro estoy súper atrasado cojo y lo que la ventaja que tiene es que la forma que está estructurado te puedo hacer llegar a la referencia tú puedes coger el teléfono y hablar tú lo que no puede estar en chateo y en redes sociales etcétera entonces tú vas creando tú buscas mecanismos artificiales por eso le digo a la gente uy pero que poca fuerza de voluntad no tú tienes que crear los hábitos tú que sabes y probablemente mucho más que yo de eso los hábitos muchas veces son resultados de los entornos es decir si tú tienes la comida fácil ahí en tu casa está llena de dulces porque tu pareja es repostera pues la tentación siempre va a ser tú pasar por ahí coger un dulcito coger un cacaíto entonces porque el entorno no te facilita crear el hábito la toma de decisiones pues lo mismo aplica para esto que te estoy planteando o sea al final de cuentas tú tienes que trabajar ese hábito pero muchas veces tú tienes que crear los mecanismos artificiales en tu casa puede ser ponerle candado a la nevera donde están los dulces para que no tenga ese craving en este caso usted menciona yo lo he trabajado de esa forma y la verdad que me ha funcionado súper bien súper bien súper bien hasta que vas desarrollando el hábito que también es otra de las cosas tú puedes entrar en redes sociales pero tú puedes entrar en redes sociales a una hora que tú determinaste que esta es la hora del día en la cual yo voy a ver qué es lo que está pasando ahí atrás pero cada media hora cada 15 minutos están bien chequeando al final de cuentas tú no le das ese chance al cerebro de ser productivo que está súper absorto en ese mundo que no es el tuyo me viene a la mente una historia que leí en un libro de un novelista súper famoso súper popular se me fue el nombre ahora pero te voy a hacer la historia de todas maneras él era un tipo muy fiestero y todos los días andaba de rumba en copas de aquí a allá en bares era socialite y él tenía un contrato del libro que tenía ya habían pasado varios plazos y seguía te dan adelanto esos editores te dan avances y seguían incumpliendo incumpliendo te estoy hablando de hace 100 años aproximadamente y él tomó una decisión de esa naturaleza para terminar el libro y fue toda su ropa él la sacó de la casa y él y él se quedó únicamente en pijama él le dio toda su ropa a su secretaria le dio guárame toda mi ropa esa anécdota la escuchaba tú estás también memorizando quién es sí me va a llegar el nombre y él se quedó en pijama en su casa entonces ya él no tenía ninguna opción porque no puede salir para la calle en pijama y así fue que él terminó el libro yo te puedo decir un caso de un conocido que él es autor ha escrito siete libros y él se va a un monasterio por temporadas a terminar el libro o sea y de monjes de silencio o sea donde están han hecho votos de silencio y ahí es que él logra terminar por eso yo digo que a veces tú tienes que crear atajos y mecanismos artificiales para tú recalibrar tus hábitos y lograr los objetivos o sea la gente cuando yo le hago el cuento hay gente que yo le he comprado el aparatito la cajita fuerte y no se lo he regalado porque digo si se lo regalo ahorita se ofende que yo le estoy diciendo que tal pero al final le cuentas es impresionante la cantidad de gente que el tiempo que le dedicamos a ese tema y yo creo que todo el mundo se puede beneficiar de eso yo estoy claro de que yo puedo te voy a mandar la referencia recortar el tiempo que yo paso en redes sociales si que vuelvo y repito no se trata yo no creo mucho en posiciones radicales no o sea yo no no soy una persona que abogo mucho por las posiciones radicales y vamos otra vez al tema que tú manejas mucho el tema de la nutrición una dieta por ejemplo esas dietas que son muy radicales casi siempre la gente termina abandonándolas porque le exige que bueno el episodio que yo grabé esta semana que salió con el doctor Baiter no se si tú lo habías mencionado si el doctor Baiter es un ejemplo perfecto de lo que es radical si si yo entiendo que eso le funciona a mucha gente y mucha gente funciona en ese en ese nivel de radicalización pero pero eso no es lo que yo predico pero lo sostenible la sostenibilidad ahí donde voy porque tú es verdad que tú puedas hacer una y yo yo estoy mencionando dieta pero eso aplica para todo o sea cualquier régimen de cualquier tipo de cualquier naturaleza para cualquier objetivo hay veces que tú tienes que que hacer un esos actores que van a una película y tienen un tiempo limitado para ponerse en forma para su rol lo normal es que busquen formas aceleradas y rápidas de hacerlo la pregunta es cumplió el objetivo cumplió el fin yo quería lograr ese objetivo una persona que va se le va a casar un hijo o se va a casar y quiere estar en su mejor eh condición física para para ese día tan importante también aplica tú aplicar el tema es saber que funciona para eso eh y no querer que eso sea ya algo que tú que tú lo incorpores en tu en tu día a día tú lo mismo aplica para para todo o sea tú tienes que tratar de ver que hay cosas que sí son rápidas son expresas son aceleradas que funcionan en un momento determinado pero que sostenerlas en el tiempo no es tan no es tan fácil y ahí vuelvo el conecto con los hábitos esa es la importancia de trabajar en los hábitos yo yo creo mucho a la hora de de simplificar lo que es la la alimentación el entrenamiento es uno establecerse su propia regla y vivir de acuerdo a esas reglas sí o sea yo creo mucho en eso algo tan sencillo como yo hago tres comidas al día y no hago snacks o yo hago ayunos por la mañana y hago solamente dos comidas y como que ok eso es una regla segunda regla yo como proteína esa es la base de mi comida siempre como proteína y si como carbohidratos son estas dos o tres fuentes y ir simplificando el asunto de igual manera pienso que a veces esas medidas extremas son necesarias para el fin para un objetivo para el fin pero pero hablando de lo que es a largo plazo tiene que ser algo más balanceado porque yo tengo demasiado tiempo en esto tengo demasiado tiempo en esto y yo sé lo que es desde la carne propia porque yo he experimentado con todo lo que hace un poquito de sentido y también he pasado por esa prueba y error de trabajar con clientes y la gente es compleja y a la hora de tú hacer recomendaciones tú tienes que estar claro de que está la parte teórica de tu de tu propuesta pero está la parte cultural está la parte de hábitos o sea algo puede hacer muchísimo sentido desde el punto de vista fisiológico ¿verdad? una recomendación que tú me estás dando pero eso de repente choca con las normas sociales o con mi o con la cultura en la que yo vivo como tú le vas a decir a un dominicano que no coma arroz con habichuelas jamás en su vida exactamente y yo creo que me río pero volvemos al punto eso es casi eso debemos meterlo también en el libro eso es condenar a una persona a la infelicidad o sea al final de cuentas aunque suene jocoso si hay cosas que a ti te hacen feliz que te que te llenan ¿por qué las tienes que 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 eliminar radicalmente si son no son cosas que necesariamente te hacen daño si son cosas que te hacen daño obviamente hacerlo pero hay veces que la gente se mete unas presiones y unos vamos a volver volviendo un poco conectando todo se meten esos roles y y pierde a veces su esencia y y y no son felices porque te voy a decir una cosa el día que a mí me digan que yo tengo que dejar un arroz con habichuela quizá ahora no me lo voy a comer como me lo comí hace 20 años que no me me lo comí y no pasaba nada pero sentir la sensación de hacerlo podemos hablar porque hay que renunciar a eso si todo con moderación se puede hacer claro podemos hablar de hacerlo con menos frecuencia si o bajar las porciones de reducir las porciones volvemos al tema de los hábitos si correcto yo yo hablo mucho de los hábitos porque que los hábitos es como para mí los hábitos son como una especie de de atajo para lograr las cosas claro y que cuando tú tienes hábitos buenos o sea hábitos sólidos lo que es la fuerza de voluntad tú la dejas para lo que es verdaderamente importante mismo caso con la resiliencia exactamente tú no puedes depender la disciplina ese es exactamente el punto que yo quería que yo estaba planteando hay que aguantarse para los momentitos donde tú lo necesites tú tienes una cuota de fuerza de voluntad no la uses de manera pendeja o sea deja esa esa fuerza de voluntad para cuando tú la necesites y en lo demás apóyate en los hábitos en tu desarrollada costumbre que las cosas a ti te salgan en automático estoy de acuerdo 100% yo he leído varios libros sobre eso pero el que más el que más me ha gustado y que más práctico me encuentro es el de James Clear Atomy Javis ajá sí sí yo creo que no hay mejor libro que ese para trabajar el tema de los hábitos hay otro que me gustó que me leí antes ese que es de Power of Habits ese de él también no no es de otro autor que no recuerdo ese libro yo te puedo decir que hemos coincidido ya en un par de libros que hemos o sea Atomy Javis es una biblia yo hábitos atómicos yo se los recomiendo a todo el que quiera de hecho lo he regalado hay dos libros que yo regalo mucho Atomy Javis y E-Myth ¿Cuál? E-Myth de Michael Gerber El mito emprendedor se llama en español E-Myth mito en inglés que la traducción en español es El mito emprendedor de Michael Gerber la verdad que tremendo 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 libro lo voy a chequear sí 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 yo creo que todo el que es emprendedor o tiene vocación emprendedora y vuelvo y repito que el espectro de mi definición de emprendedor es muy amplio debería leerse ese libro una biblia para el emprendimiento realmente bueno ya ya que estábamos hablando del libro y antes de que de que cerremos me gustaría que tú me recomiendes unos cuantos libros que tú hayas leído recientemente o o no tiene que ser reciente pero que para ti hayan sido libros o autores mira porque yo sé que hay autores que han escrito varias piezas que son muy sí yo ahora mismo estoy leyendo un libro que yo me lo estoy disfrutando me lo estoy disfrutando tanto que mi hija probablemente ya yo le he mandado como siete mensajes diciéndole por favor léetelo léete este libro le gusta leer a tu hija sí le gusta leer mucho sí ¿cómo se llama tu hija? Andrea Andrea sí le gusta leer de hecho ella publicó escribió un libro a los 16 años ¿es verdad? sí de poemas chaotic chaotic innocence inocencia caótica muy buen libro te puedo hacer llegar por cierto ya que te gusta leer sí sí es el libro de Amy Cury Presence Amy Cury no lo conoce es un libro que uno tiene una página de desperdicio eso yo me lo estoy leyendo ahora mismo te puedo decir que me lo estoy disfrutando y este autor de este libro también The Gift de la doctora Eva 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 Gerder no recuerdo ahora mismo yo sé que es Eva si es Eva Gerder que es una superviviente de puede ser que me estoy equivocando con el apellido una superviviente del holocausto que luego viajó luego fue a Estados Unidos y se graduó de psicóloga a muy avanzada edad hizo su PhD a muy avanzada edad y al día de hoy con 90 y pico de años es una 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 gran psicóloga reputada también me gusta muchísimo porque es un libro sobre sobre residencia que hay que hay que valorar mucho tú te le diste el de el de Viktor Frankl ¿verdad? que también de Viktor Frankl fue incluso uno de los mentores de de ella el hombre en su en su propósito en la búsqueda de su propósito Sí A Men's Search for Meaning Exacto Sí ese libro mira tú sabes qué tú me has dado un buen yo voy a volver a releer ese libro ese libro yo lo leí hace más de 20 años ese libro es muy bueno sí 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 bueno fue de de hecho fue uno de los mentores de ella hay un momento en que ella le le pregunta a Viktor que ya tenía cuarenta y pico de años ya estaban avanzadas y dice ahora quiero hacer el PHD pero son cuatro años y él le dijo pero tú estás clara que los cuatro años vas a pasar como quieras no le dijo más nada al otro día tomó la decisión de hacer su de hacer su su PHD claro el mensaje fue al final le cuenta son cuatro años pero esos cuatro años van a pasar como quieras make it worthwhile y que valga la pena y la verdad que pero te diría que Presence ahora mismo es el libro que yo me estoy disfrutando más los siete hábitos de la persona altamente efectiva si tú me dices a mí ya de mi vida yo creo que fue el libro que más me impactó de Stephen Covey es un libro atemporal un libro que puede leer yo creo que no hay una carrera universitaria en donde en algún momento del pensum no te pongan a leer ese libro sí debería ser materia obligada materia obligada así fue que yo lo leí en la universidad así fue que conocí ese libro sí la verdad que y lo que hemos hablado o sea ahora hay muchas ventajas porque tú tienes tienes la oportunidad de leer el libro pero tienes también la oportunidad de escucharlo entonces yo te puedo decir que mi productividad como lector o como persona que se expone a conocimiento puede aumentar mucho sí no la verdad que eso ha sido una manera de uno consumir mucho más libros sí sí el árbol y facilitarlo porque todo es una cosa cada día tenemos las agendas más ocupadas entonces a veces ese espacio de sentarte a leer un libro te puede quitar que sigue siendo un placer tú sabes para mí nada reemplaza eso o sea tú agarras un libro y sentí la página en la mano yo leo muchísimo en kindle yo consumo libros en audible pero hay algo todavía tú necesitas el papel y a mí me pasa que cuando un libro me gusta mucho yo lo pido en físico para tenerlo me pasa lo mismo o sea ya yo leí es simplemente para tenerlo ya lo escuchaste exacto o lo leí en kindle si yo lo hice así yo lo compré lo adquiriste si bueno yo yo he empezado uno nuevo que él sacó se llama Discipline is the key así que se llama el último de él es nuevo lo tengo ahí en cola yo me queda como una hora de un libro que estoy y ¿y a qué hora tú lees? todo el tiempo todo el tiempo o sea en Audible en Audible algo tú estás escuchando como te digo si o sea de algo al día pero si tú hicieras un balance lo que tú lees y lo que escuchas ¿qué sería audiolibro y qué sería el libro que tú 80-20 80 escuchas ahora mismo 80-20 y yo leo en la noche lo cual quiere decir que si no existiera o tú no hubieses adoptado el tema de los audiolibros tuviera de tu hubiera leyendo nada más un 20% de lo que tú o tú hubieras expuesto un 20% de la información que te has expuesto eso correcto eso es el poder de explorar y de experimentar cosas y de salir de la zona después de que yo adopté consumir libros en Audible yo consumo dos y tres libros al mes que antes un buen mes me leía un libro entero y a veces un mes muy complicado pues o no leía el libro entero o no me leía ninguno el hábito de la lectura cuando tú estás leyendo o sea cuando tú tienes el hábito de leer tú estás consumiendo el libro todo el tiempo etcétera pero tú te descuidas una semana con el hábito de leer y da una brega como vuelve a retomar pero pasa lo mismo con todo pasa lo mismo con ejercicio todavía tú eres joven pero a mi edad que eso se siente pasa una semana y sientes que no hay ejercicio en ningún momento de tu vida o sea por eso lo importante mantener los hábitos y tratar de y establecerse reglas es decir yo en todo yo me he establecido reglas bajo la cual yo opero y una de esas reglas que yo tengo que consumir un libro todo el tiempo yo siempre tengo que estar leyendo un libro y para que no sea una paja mental de ah si yo tengo un libro que estoy leyendo no yo tengo que diariamente tocar el libro aunque sea 10 minutos antes de dormirme pero necesito ponerle la mano el libro diariamente mira yo te estoy escuchando y lo único que la frase que se me repite y se me repite y se me repite y es el éxito no es casualidad o sea probablemente derivado de ese de esa exposición tuya la lectura y de todo lo que tú has podido aprender y reflexionar a través de la lectura probablemente algo que se ha reflejado en tu éxito como emprendedor 100% yo no tengo ninguna duda la más mínima la más mínima entonces la gente a veces dice bueno pero porque tú haces la cosa oye que eso tiene unas ramificaciones y repercusiones prácticamente de todo lo que tú haces en la vida claro es que la razón por la cual yo soy disciplinado me considero una persona disciplinada es porque me encantan los frutos de eso sí porque no vamos a estar claro no es no es que a mí me llena de emoción vivir una vida tan esquematizada sí simplemente la consecuencia de eso me gustan tanto que yo cada vez soy más los resultados claro los resultados son tan yo lo disfruto tanto el resultado de eso que cada vez soy más sistemático porque estoy viendo lo que eso me da no pero en el mismo libro si tú te recuerdas yo pongo el ejemplo de la de la de la mujer embarazada realmente yo no creo que ninguna mujer diga que es súper confortable y como estar embarazada sin embargo lo que tú esperas como resultado de ese proceso es y anhelas es tan trascendente y tan importante que todo lo otro queda en un segundo plano y te parece nada pero simplemente porque aquel objetivo y aquella aquella meta o aquel aquel logro en este caso se lo llevamos al embarazo pero lo podemos extrapolar a cualquier otra realidad si tú te lo imaginas y tú lo proyectas por eso mucho yo hablo mucho también en este libro que estoy escribiendo del poder de la visualización porque que no es la idealización que no es lo mismo visualizar es realmente hacer una proyección de una imagen mental de lo que tú quieres lograr a sabiendas de que a lo mejor no sea así y no lo logres que es el problema que tiene la idealización pero tú tienes esa fotografía bien clara de lo que tú quieres tener lo que tú quieres lograr es muy importante es muy importante porque eso te da te da un norte te da un sentido y lo puse como ejemplo en el caso de una oye me vamos a volver otra vez o sea a ti te gustaba amanecer estudiando en la universidad o sea no de hecho yo no yo nunca fui buen estudiante tú no fuiste buen estudiante mira para que tú veas una persona que le gusta la lectura y mira como se ha te ha proyectado también exitosamente a veces esos mitos de que si tú tienes que ser buen estudiante para ser exitoso sí pero también y eso es algo que esta generación tiene a su favor el hecho de que la educación el sistema educativo ha evolucionado mucho sí y antes se educaba a todo el mundo igual sí y one size fits all y yo creo que el sistema educativo no estaba hecho a mi favor porque yo soy muy hiperactivo yo soy muy inquieto claro y es 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 pretender que jamite en un aula concentrado mirando a la clase y tomando notas ese ese no soy yo mira hay un yo me desenvuelvo perdón que te interrumpa yo me desenvuelvo mucho mejor en en un sistema educativo en el que yo yo voy a mi ritmo o sea dame la información y yo yo en mi tiempo la consumo no me pongo un deadline que yo te la tengo que leer para tal día o me lo puedes poner el deadline pero déjame déjame administrar mi tiempo déjame administrarme yo sí como yo funciona mejor así mira conversando contigo me me acordé de otro libro eh lo siento por el autor que no me acuerdo el nombre pero se llama Freak Factor eh que te dice que también eh del punto de vista personal ha sido bastante eh vamos a decir eh tranquilizante y es que él te demuestra y te evidencia que probablemente lo que tú consideras tu defecto es una manifestación de tu principal fortaleza entonces tú por ejemplo te puedes considerar que eres una persona impulsiva yo soy una persona impulsiva es una persona que eh floto fácil y pierdo el temperamento pierdo la compostura rápido no sé cuál perfecto eso hay que trabajarlo pero eso tú no puedes trabajarlo modelarlo mejorarlo eh etcétera etcétera pero tú no puedes castrar eso y eliminar eso porque esa es la otra parte la otra cara de lo que a ti te ha permitido ser exitoso tú pongo un ejemplo no conozco tu claro te ha permitido ser exitoso como emprendedor o te ha permitido ser exitoso como profesional te ha permitido ser exitoso como catedrático porque tú eres una persona que de acción de acción entonces si tú castras una cosa estás castrando la otra si tú estás eliminando eso estás eliminando la otra entonces ¿cuál es el vamos a decir cuál es el consuelo de que cosas que a lo mejor otros no aceptan que tú entiendes que son eh defectos casi siempre tienen un aspecto muy positivo entonces tú me te lo estoy asociando con lo que tú me estás diciendo a lo mejor a ti el estar sentado en un aula escuchando a una gente trazándote contenido diciéndote lo que tú tienes que hacer cuándo lo tienes que hacer para cuándo lo tienes que hacer si tú hubieses castrado eso probablemente tú no tuvieras los negocios y la iniciativa que tú vienes desarrollando porque tú hubieses perdido un poco el espíritu emprendedor que es lo que te ha permitido ser exitoso ese libro también te lo recomiendo Freak Factor y ahí voy a tener que ver hacer memoria del autor porque la verdad que me gustó mucho bueno nada más con una buscada tiene que salir sí sale seguro no definitivamente de esta conversación ha salido unos cuantos libros para para los oyentes y yo mismo tendré que buscar el episodio en este minuto para tomar mis notas que bien que bien y las 12 preguntas también ese que leelo no ya ese está leído no pero recomendarlo como tú lo estás recomendando la audiencia pues vamos vamos a hacer la cuña aquí valga la cuña yo creo que está implícito lo hemos venido discutiendo en el en el episodio genuinamente mire yo soy una gente franco y genuinamente creo que es un muy buen libro que toda persona que esté buscando crecer superarse debería leer yo creo que sobre todo porque es un libro que se ve bastante rápido rápido yo me lo leí es ligero yo me lo leí literalmente en dos sentadas me sentí una noche sí me sentí otra noche sí y es un libro que es entretenido de leer no tiene como espacios muertos está inscrito en tono de conversación correcto tú sientes que tú estás teniendo una conversación así que recomendada las doce preguntas también muchas gracias muchas gracias bueno Ney para mí ha sido un placer tenerte por aquí he disfrutado mucho esta conversación yo yo también y yo espero que todo el que la escuche también pues la verdad que que ha sido muy interesante hemos hablado sobre el libro hemos hablado sobre tu trayectoria hasta del matrimonio hemos hablado hasta de relaciones yo yo creo que que hay mucha cosa que la gente se puede llevar de este episodio y me lo disfruté yo que que para mí es el primer paso si yo me disfruté la conversación automáticamente yo sé que eso eso es como un filtro sí para para lo que sale ahí lo que sale fuera porque al final todo el que escucha este podcast ya viene acostumbrado a un perfil de invitado que aunque sean de diferentes ramas siempre son gente con la que yo tengo intereses afines con la que se da una conversación extendida tú me pregúntate cuando empezamos qué tiempo iba a durar esto yo no sé llevamos dos horas ya tú sabes y pasó volando yo no lo estoy creyendo yo estoy pensando en una hora una hora y quince por eso que te digo que yo digo tú me pregunto hasta qué tiempo bueno 90 minutos más o menos pero es que cuando uno entra en profundidad y uno hace click la conversación se va rápido sí yo es verdad que me he sentido muy bien he sentido una conversación entre amigos mira yo voy a asociar eso que te decía que hay gente con la que tú haces click y sientes afinidad inmediatamente yo la verdad que la he sentido me he sentido muy cómodo en esta conversación y de verdad que espero que el resultado de ese confort pues le haya agregado valor a todas las personas que han escuchado yo también yo siempre disfruto mucho no tan solo conversar con personas con las que tengo intereses afines sino conversar con personas que dentro del journey están más para adelante que yo porque a mí me gusta aprender del otro qué tú hiciste cómo tú llegaste y como dicen el éxito deja huellas así es vamos a ver cuál fue tu la huella que tú dejaste para caer atrás valga la cuña a tu podcast dejando huellas no hay que aprender si tú me preguntas a mí rápido cuál sería una de las cosas que yo mirando hacia atrás me hubiese gustado hacer más y definitivamente buscar mentores y buscar figuras de referencia y acercarme a ellas y preguntarles que en algún momento fui muy tímido con eso después ya lo aprendí un poquito tarde pero hay que siempre buscar figuras de referencia y no tener miedo a preguntar a la gente le encanta que le pregunte pero digo a lo mejor yo lo digo por mi generación pero creo que eso es algo que se promueve más ahora la busca de mentores antes eso era algo que se daba muy orgánico a lo mejor la vida te dio un jefe que te sirvió como mentor pero no como ahora que literalmente hay personas dando consultoría hay personas con esa apertura a verse en un joven reflejado a lo mejor con actitudes que ellos tenían y decir mira aquí hay algo déjame ayudar a este individuo a tirar para adelante ahora realmente hay un movimiento alrededor de eso definitivamente o sea que volviendo al tema muchísimas gracias de verdad gracias soy yo que te agradezco para mi honor bueno muchísimas gracias y gracias a ustedes por llegar hasta esta parte de la tertulia nos vemos en un próximo episodio chau chau